El imperio de la ley es todo, no se puede alegar la inocencia de la ley, no se puede exigir a nadie. El imperio de la ley es todo, no se puede alegar la inocencia de la ley, no se puede alegar la inocencia de la ley, no se puede alegar la inocencia de la ley. El imperio de la ley es todo, no se puede alegar la inocencia de la ley. El imperio de la ley es todo, no se puede alegar la inocencia de la ley. Desde hace muchísimos años y en ese código moral hay una historia muy interesante que quisiera rescatar para dar inicio a este programa. Estaba el apóstol Pablo en un pueblo llamado Berea. Esto lo pueden ver, lo pueden encontrar en el libro de los hechos de los apóstoles. Y lo interesante es que Pablo llevó su mensaje a los que todavía no lo conocían en este pueblo y dice la historia que los de Berea tenían un corazón muy dispuesto a escuchar la información que Pablo tenía para darles. Sin embargo, tenían un corazón honesto, sin embargo, sin embargo, que ellos se fueron a sus casas después de escuchar estas palabras de Pablo a revisar en las escrituras si lo que Pablo les estaba diciendo era cierto o era mentira. Si nosotros tuviéramos ese afán de querer investigar si toda la información que recibimos en este momento, en un tiempo en donde la información está a un clic de distancia. Todos llevamos una enciclopedia en nuestro celular. Simplemente nos metemos en Google y podemos verlo. Si tuviéramos la opción, que es un tema más de voluntad, si tuviéramos la voluntad de querer examinar toda la información que se nos da, sopesarla, hacer un contrapeso de todo, realmente se nos haría relativamente sencillo poder ver si hay alguien que nos está diciendo una mentira o nos está diciendo la verdad. Lastimosamente parece que hay un sector de todas estas personas activistas que están a favor del aborto que lejos de tener un criterio basado en datos y basado en criterios inteligentes, médicos, y es más pasional y más emocional su debate, abrazado de lo que hoy podríamos llamar una vampara, llamada derechos humanos, para poderlo discutir, para poderlo enfrentar. Y hoy quisimos abordar este tema que es un tema muy sensible, es un tema que en este momento en toda Latinoamérica tiene mucho auge y es un tema que está en este momento también debilitando un derecho humano que para nosotros es el más básico de todos y el principal de todos, que es el derecho a la vida. Nos explicaba Agustín Naje en este programa precisamente que ahora hay tantos, tantos, tantos derechos humanos que los verdaderamente importantes perdieron relevancia. Y para eso tenemos una invitada de lujo con la cual nos vamos a sentar a conversar, a cuestionar, ¿por qué no?, a consultar y a poder sacar toda esa evidencia científica, toda esa evidencia de datos, toda esa información que pueda, que podamos después nosotros, en todos los medios que ahora tenemos a través del internet, sopesar, contrarrestar y poder generar todos nosotros el criterio para poder estar a favor o en contra de una manera objetiva y no simplemente emocional ni pasional. Y hoy es un programa muy, muy, muy especial y le doy la bienvenida a mis compañeros. Robert, ¿cómo estás? ¿Qué tal Luis, Andrés y La Chinda? Un privilegio recibirla en nuestro programa. En realidad, hace meses, quizás años, se viene discutiendo sobre cuán realmente inviolable es la vida en Costa Rica y en los países que suscribieron muchas veces declaraciones y pactos internacionales con la idea de defender la vida sobre todas las cosas. Al final de la Segunda Guerra Mundial, cuando ocurre el auge de los tratados internacionales sobre derechos humanos, el afán precisamente fue evitar las cosas tan groseras que se habían visto durante la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, pareciera que ahora el péndulo va para el lado contrario y se está relativizando. Hace algunas semanas, en este programa también tuvimos a la doctora Seidy Morgan conversando específicamente sobre la norma técnica, el caballo de Troya, por llamarlo de alguna forma, bajo el cual nos quieren meter en Costa Rica, la primera tajadita de aborto para después seguir continuando con las demás tajadas. Eso nos puso una inquietud de ver si realmente en Costa Rica se estaba utilizando la misma estrategia que se han venido utilizando en otros países. Entonces, aparentemente es así, sin cambiar de una coma ni una tilde, es como un manual de instrucciones que se repite por todos los países. Y precisamente dado que en Argentina se dio el epicentro de la lucha por la vida humana en los últimos meses, es importante que rescatemos y aprendamos de la experiencia argentina donde las fuerzas que defienden la vida humana y que creen firmemente en su valor sagrado, obtuvieron una victoria resonante, ganaron una batalla, pero no han ganado la guerra. No, para nada, no hemos ganado la guerra. Es un placer tenerla con nosotros, doña Chinda, y Andrés, un gustazo escucharte también. Doctora, es un gran placer tenerla aquí. Esperamos tener un espacio donde podamos educar a la población, como dice Luis, con datos verificables, con datos científicos. Últimamente hemos estado en este tipo de debates. Se perdió la parte de debate y es un asunto muy subjetivo, el cual no se puede sustentar una parte con otra. Realmente intentamos que este espacio sea muy cortés, muy cordial y que podamos tener una síntesis de todo esto realmente fidedigna, con fuentes fieles, reales y verdaderas. Doctora, es un placer recibirla. Gracias, Andrés. Muchísimas gracias. Gracias a los tres. Me encanta estar acá. Me encanta haber venido a Costa Rica. Es un pueblo encantador, educado, cálido. Realmente, además uno de los jóvenes que se acercó me dio un libro que yo no conozco, El Cedi Hispanoamericano. Ya me encantó el título, escrito en los años 50, y verdaderamente es así. Nosotros como continente hispanoamericano tenemos una idiosincrasia totalmente distinta a otros pueblos, otros bloques, otros continentes. Y por eso también nos alegra tanto cuando nos encontramos. Y por eso también nos preocupamos cuando atacan a cualquiera de nosotros. Así como Amparo Medina, de Ecuador, viajó rápidamente a Argentina para ayudarnos, y otros médicos, abogados y personas que viajaron y seguimos haciéndolo de un país a otro para defender este, diría, bloque único que es este continente maravilloso hispanoamericano que alguien muy famoso y muy querido denominó el continente de la esperanza. ¿Recuerdan? Claro que sí. Y creo que es así, porque en muchos lugares, mucho más desarrollados que nosotros, me refiero a Europa, Estados Unidos, Canadá, los países escandinavos hace mucho, con un gran estándar económico, han legalizado el aborto, han perdido, diría yo, la alegría. Europa, ustedes no ven chicos por las calles, son países que diría yo... Hay ancianos. Claro, hay ancianos. Están en agonía. En el año 2003 recorrí todo de Italia con una hija mía, así como a uno le gusta, en tren y caminando, hablando con toda la gente, todo el perímetro de Italia, y vi con tristeza que toda Italia está llena de casas de riposo. Es mucho mayor la cantidad de casas de pediatría que jardines de infantes. Y además vi a los ancianos solos. Me detuve en muchos de ellos hablar con ellos, todos esperando la visita del único hijo que había ido y no había vuelto nunca. Y justamente en ese año, curiosamente, charlé en un tren con alguien que era de Bologna, es decir, de la franja del norte de Italia, no del norte, sino arriba de Roma, donde se parla el vero italiano, dicen los italianos, la Toscana, se llama esa zona. Y allí en Bologna estaba protestando este señor porque habían aumentado la edad de jubilación a los 75 años. Estamos hablando del 2003. Ellos han decidido hace mucho no tener hijos, abortarlos o limitar los nacimientos. Y bueno, se ve con crudeza esto que llenó el gran demógrafo suizo llamado el invierno demográfico. Doña Chinda, independientemente del aborto, quien está a favor o quien está en contra, ¿sí hay un problema demográfico en el mundo? No, eso es una enorme mentira. No hay ningún problema demográfico. Es un engaño a la superpoblación. De hecho, este demógrafo demostró que toda la población mundial cabe solamente en el estado de Arkansas con un lote importante de 10 por 70 cada habitante. Toda la población, quien viaja muchísimo y recorre por diversas razones, en mi caso por trabajo, el mundo ve desgraciadamente que todo el mundo, y más en nuestro continente, en China, en África, la gente está agrupada en grandes ciudades, megaciudades, y el resto del continente está vacío. Todo nuestro continente, sudamericano y centroamericano, está vacío. Sudamérica, un país hermosísimo, lleno de todos los climas de vegetación, de fauna, de diversidad, de bellezas, de paisajes. Hay mucho espacio. Hay mucho espacio. África es igual. Quien ha recorrido África ve que está y que va a su población atacadísima también. Desde el hemisferio norte se va reduciendo, totalmente despoblado. Y China, todos sus 1.300 millones de habitantes están agrupados en grandes ciudades totalmente controladas. El campo escapa bastante ese control. Es donde podés ver algunas familias que tienen a escondidas algún hijo más. Pero en esas ciudades el aborto es obligatorio y forzoso. Tengo algunos videos que me han proporcionado hace unos 7 años, documentales, donde se ve a la madre en su cama habiendo tenido el niño y el nene recién nacido degollado a su lado. El castigo a la madre que se atreve a tener el segundo hijo es feroz. ¿No es cierto? Por eso me causa gracia a veces cuando hablan de que China se ha abierto, abierto a que tal vez al libre mercado, pero no a la libertad personal. Y fíjate, la libertad elemental de tener tus hijos, esa es la libertad que se nos cercena, ¿no? ¿Cómo inicia, doña Chinda, en este proceso en el cual usted siente una necesidad real de alzar la voz? ¿Cómo comienza el proceso? ¿Qué sucede en lo personal? En lo personal fue justamente muy personal. No sé si es necesito hacer algo, pero yo me casé muy joven a los 18 años y me recibí con 5 hijos a los 26. Y enseguida hice, por supuesto, las primeras especialidades clínicas y finalmente a los pocos años hice medicina legal. Ya tenía dos hijos más cuando hice medicina legal. ¿Forense? Forense. La medicina legal es una medicina forense. En la Argentina se llama medicina legal. Y el ver tempranamente en los restos, cuando era procesado una clínica, un sanatorio, en una palangana los restos clandestinos de aborto, ver las caritas, los piecitos, por supuesto me parecía ver la cara de mis hijos. Es muy distinta la experiencia en la mujer que ya es madre, cuando se enfrenta por primera vez a esas cosas, que la mujer que todavía no ha tenido hijos. Cuando uno es madre, por supuesto, la sensibilización del corazón de la mujer es inmensa. ¿No es cierto? Y ver esas caritas y además haber estudiado para salvar vidas, como mi padre, como mis antecesores, todos han sido médicos y uno desde chiquita en la cuna aprendió que nuestra obligación era salvar la vida, ayudar al que sufre, aliviar el sufrimiento, consolar. Y mucho más a los niños. Y fíjate que yo no fui pediatra justamente porque me da muchísima pena ver el sufrimiento de un chico, tal vez porque ya tenía hijos cuando me recibí. Así que... ¿Solo con la experiencia de los hijos? Ya casi que podría. Un seis. Ese choque de esas primeras experiencias como medicina legal, como médica legista, médica forense, me sacudió enormemente. Y paralelamente a esa experiencia empecé a escuchar en televisión y radio esa sutil primera propaganda del aborto. Tanto es así que en el año 98 en un curso de medicina forense en el Colegio de Médicos de La Plata escucho a uno de los profesores decir que nos teníamos que dejar de embromar, había que legalizar el aborto. Yo me quedé helada. Eran casi todos varones, muy pocas mujeres. Y entonces, porque para ustedes, ¿cuándo empieza la vida? Preguntó el médico profesor. Y yo levanté la mano desde la concepción. Era una cosa obvia. Estamos discutiendo lo obvio. Y ahí todos los médicos levantaron la mano que para todos ellos la vida comenzaba en la concepción. Estamos hablando de 1998. Hoy los médicos egresados de las facultades dicen que no saben cuándo empieza la vida. Mordieron el anzuelo. Mordieron el anzuelo. Eso me impulsó. Muy bien. Yo estaba prestando atención a esas afirmaciones más ideologizadas y menos científicas acerca de poner en tela de duda algo que la ciencia ya tenía resuelto, el inicio de la vida humana. Y también el tema de la sobrepoblación. Bueno, es un tema que se ha venido discutiendo con énfasis desde la década de 1960, más o menos. Aún cuando a finales del siglo XVIII ya el señor Malthus está haciendo sus cálculos sobre cuándo se alcanzaba el tope de los recursos de la humanidad, por supuesto él no tenía en cuenta la tecnología que iba a surgir en el siglo XIX y en el siglo XX y en el siglo XXI. Sin embargo, la noción de él es retomada por algunos personajes de la vida académica o pseudoacadémica. Notablemente hubo un libro que se popularizó mucho a finales de los 60 que se llamaba La Bomba P, Population Bomb en inglés, escrito por un señor, un entomólogo de apellido Ehrlich, donde tiró las voces de alarma diciendo que la tierra estaba a 10 años de agotarse por sobrepoblación y proponía una serie de medidas dirigidas primordialmente a la educación y a la limitación del crecimiento de la población, sobre todo en los países que más rápidamente crecían, en los países donde la población no tenía, digamos, acceso a los bienes básicos, a los países más pobres. Había un cierto matiz de racismo, quizás, en esa posición. Y uno de los países que Ehrlich destacaba era Costa Rica. Porque Costa Rica en el año 68, cuando él escribe el libro, tenía la tasa de crecimiento de la población más alta del mundo. Veníamos de una gran reforma social donde las condiciones de vida de la población habían mejorado muchísimo. La tasa de mortalidad infantil había bajado a niveles de primer mundo cuando la tasa de fertilidad todavía era la que traíamos desde el siglo XIX. Entonces, pues, las familias costarricenses se duplicaba la población cada 33 años. Perdón, cada 16 años. Desde entonces, a nivel mundial se ha venido produciendo ese tipo de propaganda, pero claramente con la intención de convertirse en política de Estado desde los países desarrollados hacia los países de Latinoamérica, de África y de Asia, primordialmente. Por supuesto. En realidad, el principio racial surge claramente de Malthus. Malthus, cuando elabora su teoría económica de población, estamos hablando de mediados del siglo XIX, enuncia claramente su preocupación por el crecimiento de los pobres. Había presenciado en los últimos frutos de la última revolución industrial, donde veía que los pobres tenían más hijos en la pobreza y los ricos pocos. Y realmente era así, no existían códigos laborales todavía, no había legislación laboral, y los hijos ayudaban a los padres a mantener sus casas. Entonces, él dice, sintetizándolo rápidamente, que si la población del mundo crecía en forma geométrica y los alimentos lo harían, y los alimentos y la riqueza crecerían en forma aritmética, esta riqueza, estos alimentos no alcanzarían para todos. Y por lo tanto, acá está el principio racial y social terrible, invitaba a los pobres y a los seres inferiores de la sociedad a abstenerse de tener hijos para no ser una carga para los sectores superiores. Admirador terrible de él es Darwin, cuando hace su hipótesis de la evolución, avalado totalmente por Inglaterra, por su majestad británica, no sólo de su obra se desprenden tres coronarios terribles, sino que él enuncia claramente el racismo. Él dice, primero, por supuesto que todo se produce por azar, que no hay ningún orden, ningún ordenador, de esto, en la actualidad, de este darwinismo, esta teoría maltusiana darwinista, se saca que no hay orden natural. Es decir, no hay ordenador, no hay orden natural, por lo tanto, todas las aberraciones se pueden hacer porque no existe un orden previo. En segundo lugar, él dice que los fuertes deben prevalecer y los débiles sucumbir, así con esas palabras, struggle for life, dice Darwin, la libre lucha por la vida. Sólo los fuertes deben prevalecer, los débiles deben sucumbir. Y en los últimos párrafos, struggle for life, eso es el aborto, el más débil muerto a manos del más fuerte. Eso es también muchos episodios de guerras injustas que hubo en el siglo XX y siglo XXI, donde se masacraron poblaciones enteras desarmadas. Interesante, porque si el más fuerte es el que debe ganar, eso suena bastante capitalista, digamos. Para una tendencia que hoy no es abrazada por el socialismo. Claro, es un absurdo, ¿no es cierto? Pero abrazan el darwinismo a pies juntillas, ¿eh? Las izquierdas nuevas abrazan el malthusianismo y el darwinismo, mira qué insólito. Tienen ellos una confusión absurda en su cerebro. ¿Y cómo termina Darwin? Es lo interesante. Fíjense, como dice, se los voy a decir textual, si recuerdo, entre todos los hombres debe haber una lucha abierta. No se debe impedir por medio de leyes o costumbres a los mejores tener el mayor número de hijos. En un futuro no muy lejano, si se mira en siglos, las razas civilizadas exterminarán y reemplazarán a las razas salvajes del mundo entero. En el concepto de Darwin, las razas civilizadas son las razas jovenas. Y las razas hispánicas, las razas latinas, las razas negras, en su visión son las razas incivilizadas. Con claridad absoluta, clarito como el agua, las razas civilizadas exterminarán a las razas salvajes del mundo entero. Cuando usted participa de las conferencias de población y desarrollo, se habla con toda libertad de políticas maltusianos darwinistas. Este es el origen del control de población. Por supuesto, para justificar esa matanza de origen racial y además económica. Tal como dijo Malthus, si los pobres consumen la comida, los ricos tendremos menos. Eso es lo que se puede sintetizar de la teoría de Malthus, ¿no es cierto? Por eso es absurdo que la izquierda, según sus propios postulados, lo asuma. Es sumamente discriminatorio. Entonces se va haciendo esa, diría, falacia brutal de la superpoblación. ¿No es cierto? ¿Y por qué en los años 60? Porque cuando recuerden siempre que los pilares de cualquier nación, de la soberanía de un pueblo, son tres. Las armas, el dinero y la población. Es decir, cuando vos podés defender tu territorio, por supuesto necesitas, por si te atacan o te roban, aún en lo doméstico. Por supuesto a la Argentina y a muchos países del mundo, a través de guerras que son previamente creadas, se les sacan las armas, ¿no es cierto? Interviene, como en el caso de la Argentina, la flota de la OTAN. ¿Qué está sucediendo aquí en ese momento? Claro. Fíjate vos que Estados Unidos estaba obligado por el TRIAC, el Tratado Interamericano de Defensa Recíproca, jamás hubiera podido intervenir en la guerra de Malvinas. Y sin embargo, cuando Argentina tiene una posición enormemente ventajosa, bélica, con respecto a Inglaterra, desembarcó en el estrecho de San Carlos la flota de la OTAN, traicionando el principal tratado de convivencia con América del Norte. Entonces, una vez que se terminó la guerra, por capitulación de guerra, nos desarmaron, tuvimos que entregar todo el armamento, se destrozaron las fuerzas armadas, etc. Las armas. Así ocurrió con varias, la guerra de los Balcanes, la guerra del Golfo, la guerra del Medio Oriente, así se va haciendo. El dinero se saca a través del mecanismo perverso del endeudamiento externo. Bueno, esa sola finalidad tiene el préstamo. Les voy a contar una anécdota argentina. En el año 52 había un presidente en la Argentina al que se lo quiso presionar para que obtuviera préstamo del Fondo Monetario Internacional. Y ese presidente mandó una carta al pueblo que decía así, Comeremos menos, compraremos menos cosas superfluas, pero no tomaremos en préstito extranjero. Dios no es libre de caer en manos del usurero internacional. Antes me cortaré las dos manos. A los pocos días, Churchill le contesta en el diario The Times, aparece en una pequeña columnita que se conserva en el archivo histórico argentino, donde dice a ese tal por cual, no quiero traducir al español la palabra que usa, lo perseguiré en vida y después de muerto. Eso fue en 1952. Ese presidente murió muchos años después, en 1974. A los dos meses de haber muerto, profanaron su tumba y le cortaron las dos manos. Es sugestivo. ¿Con esto qué quiero decir? Se presiona a los presidentes y funcionarios de todos los países para que tomen ese empréstito con intereses exponenciales que ningún país puede pagar. No es que hayan robado algunos casos, sí. En otros casos, simplemente es impagable esa forma de interés y el país año a año se va hipotecando. Si no lo canceló los primeros tres años, es imposible de cancelar. Y con toda la sangre y el trabajo de sus habitantes, el país puede anualmente pagar parte de los intereses que se van incorporando al capital. La deuda externa es totalmente ilegítima desde el punto de vista del derecho clásico internacional, basado en el derecho romano. Ese es el mecanismo de esclavización. Por un lado. Y por último, la población se saca a través de planes de control de natalidad que se basaron en los años 60 en el mito de la superpoblación. ¿Por qué aparece ese mito? Porque cuando termina la Segunda Guerra Mundial y los padres europeos vuelven a sus hogares, se produce el baby boom, como es lógico, una explosión de nacimientos. Entonces, la preocupación de las potencias ganadoras, que se habían, recuerda, se recuerda en el Pacto de Yalta. Inglaterra, Estados Unidos y Rusia se dividen el mundo en el Pacto de Yalta. Lo pueden ver en cualquier libro de historia. ¿No es cierto? Entonces, preocupada nuestra majestad británica, decide, en ese eje de poder, limitar los nacimientos y con los planes Marshall que se dieron a Europa, se les exigió el control de población. Entonces, aparece esa teoría para lograr que todo el mundo dominado, rico en recursos, como todo nuestro continente, necesarios para la industria del hemisferio norte, quedará asustado con la superpoblación. No solo está verbalizado y en algún escrito, sino que el presidente Nixon, en el año 1969, Richard Nixon, que termina su presidencia con un escándalo terrible, que fue el escándalo de Watergate, ¿recuerdan? El escándalo de espionaje a la oposición. Exactamente. En 1968, convoca una comisión de cultura que presenta un documento, La población y el futuro americano se llama, dividido en tres. Ese estudio, el primer tercio es para educar a la población con la convicción de que iba a haber superpoblación. El segundo tercio del informe es para educar a los padres para que no tengan hijos. Y el tercer tercio, valga la redundancia de ese informe, dedicado a ofrecer a los jóvenes nuevas alternativas sexuales con el fin de que, de acuerdo a un criterio de sexo seguro, tengan sexo abierto de mil experiencias sin hijos. Prácticas sexuales no reproductivas. Exactamente. Aconsejando prácticas sexuales no reproductivas. Ese es el origen y la praxis del mito de la superpoblación. ¿Y por qué te digo que es un mito? Con toda certeza. Imagínate que los países centrales que tienen mucha más población que nosotros, estamos hablando de Francia. Francia tiene el doble de la población argentina en un país que es 22 veces más chico. El doble de la población argentina. Y sin embargo, hace ya casi 20 años, da un premio dinerario de 2.800 euros a cada francesa que tenga un hijo. El plan euro, mil euros por mes al niño hasta los 12 años. ¿Cómo? Ellos tienen que aumentar su población. No había superpoblación. Y el presidente Putin, estamos hablando de Rusia, el país más grande del mundo. Cuando advirtió que por la política socialista de no nacimiento, se estaba perdiendo 700.000 niños por año y pronto dejaría de ser potencia, ni bien asumió su presidencia, instauró un premio dinerario de 250.000 rubros, es decir, 9.500 dólares por cada parto a cada rusa que tenga un hijo. ¿Dónde está la superpoblación? Japón, que tiene 800 habitantes por kilómetro cuadrado, es el país más rico del mundo, que está por encima del primer mundo. ¿Tienen alguna propuesta la nueva izquierda a nivel económico para sufragar el tema de las pensiones? Cuando nos veamos con pueblos completamente despoblados y nosotros, siendo ancianos envejecidos, no va a haber trabajadores para pagar nuestras pensiones, que ha sido el mecanismo que hemos venido utilizando. No sé si es correcto o no, pero ese es el que hemos venido utilizando. ¿Hay alguna propuesta de esto? Ninguna propuesta, por supuesto, y uno llega a la conclusión de que con la experiencia vivida, evidentemente los partidos de izquierda han partido la capacidad de razonamiento. Es un comentario subjetivo. Pero obviamente, ¿quién va a trabajar cuando nosotros seamos ancianos? No lo sabemos. Si exterminamos el nacimiento de hijos, no lo sabemos. No hay ninguna propuesta respecto. Hay que tener que llegar a un exterminio de ancianos también y quedar solo los de edad media. Creo que los perros trabajan para mantenerlos. Exacto, los animales no van a poder trabajar. No creo en esas especies protegidas, de acuerdo a la Carta de la Tierra, según la cual tenemos el mismo derecho, los gusanos, los hombres, los pájaros y las plantas, quedarán solo ellos y no habrá hijos nuestros. Tal vez ellos trabajen para mantenernos, ¿no? ¿En qué cabeza logra entrar una idea en que el derecho a un animal que estamos a favor sea más importante que el de una vida humana? A tal nivel que... El ejemplo que quiero dar es el siguiente. Mi papá no violó a mi mamá para que yo naciera, no lo hizo. Sin embargo, hoy yo no soy mi papá. Yo soy una persona completamente diferente a mi papá en pensamiento, en norte de vida, en ideales, en formación. Quiere decir que si mi papá hubiese violado a mi mamá, igual yo no tengo nada que ver con él. Salí de él, pero soy una persona completa y totalmente aparte de él, lo cual me da una dignidad propia, una identidad genética, biológica y espiritual única. Y yo hoy pensaría que si eso hubiera sucedido, si el caso criminal hubiera acontecido en contra de mi madre, me hubiera agradecido grandemente que hoy estuviera yo acá porque yo no soy mi papá. Si no soy, no habiendo sucedido eso, mucho menos habiendo sucedido. Entonces, ¿cómo logra verdaderamente una persona desvincuida? Estoy hablando del tema cuando hay este conglomerado de gente diciendo, bueno, sí, pero si es abuso sexual, etcétera, etcétera, etcétera. Ese bebé, a pesar de que fue una violación y suena muy fuerte, tiene una dignidad propia. Por supuesto, es una cosa elemental. Como decía el doctor Abel Albino en el Senado el año pasado, estamos discutiendo lo que es obvio. Si nosotros aceptamos esa falacia, entonces tiremos abajo lo que consideramos adelanto, que son los derechos humanos. No existen derechos humanos. Si este chico, porque es producto de obrogación, es otra persona totalmente distinta a sus padres, no tiene derecho a vivir porque su papá violó a su mamá, entonces mañana otro chiquito, de hecho, así lo dicen, en Holanda es prácticamente obligatorio asesinar a los niños down en el vientre de su madre. No tienen tampoco derecho a vivir. Y pronto, ¿qué serán? Los niños recién nacidos porque son dependientes o lo que sea, tampoco tendrán derecho a vivir. Esto, por supuesto, es una selección arbitraria de personas que viven y que no viven. No tienen ningún sustento, ni científico, ni biológico, ni filosófico, ni humano de ningún tipo. Estoy refiriéndome, en ningún caso me referí a una perspectiva religiosa trascendente que también existe, pero sin ninguna necesidad de apelar a ella, desde el punto de vista biológico, no tiene ningún sustento. Y justamente en el Senado argentino, si sirve como testimonio, Karina Echepare y otras personas son productos de una violación. Y ella reclamó al Senado, señores senadores, yo no tengo derechos humanos porque soy producto de una violación. Estoy preguntando si están poniendo en discusión mi caso. Si porque mi madre fue violada que tuvo la grandeza de tenerla y darle en adopción porque era jovencita de 15 años. O sea que yo para ustedes no existo civilmente, no tengo ningún estatus, porque hoy tengo 30 años, pero soy la misma persona que ustedes hubieran matado. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Simplemente. Por supuesto. Porque es el mismo... Cuando vemos estos casos con la persona viva que superó esa crisis y está viva, ¿qué hubiera pasado si la matamos? Es una falacia de tantas, siempre en aras de este justificativo que buscan para eliminar la población. No perdamos el rastro, esta perspectiva de que todos estos son argumentos falaces que se implementan con un solo fin, que es deshabitar nuestros ricos continentes para permitir el acceso a los recursos. Además que eso está escrito, ¿no es cierto? Pero esto es así. Entonces cuando uno sabe que es así, se da cuenta que argumento por argumento es solamente una falacia, una mentira. Leyendo precisamente lo que publicaba ese señor Ehrlich en el año 1968, casualmente aparece ese libro, escuché la mención del informe este que se hizo en el gobierno de Nixon hacia el año 74, es decir, en los últimos meses del gobierno de Nixon. Así es. Es un... El informe Kissinger. El informe Kissinger. Cuando yo lo escuché nombrar por primera vez, confieso y me declaro ignorante. Nunca lo he visto, nunca lo he leído, no sé si existe o no existe. Entonces me di a la tarea de buscarlo. Lo encontré de fuentes oficiales, gubernamentales, lo pueden buscar los lectores. Entonces, está en inglés, por supuesto, pero coincide de forma asombrosa con el programa político que proponía Ehrlich en el año 68. Por supuesto. Implementar, si fuera el caso, por la fuerza, medidas de control de la población, medidas educativas tendientes a dirigir a la juventud a prácticas sexuales no reproductivas, medidas tendientes a implementar, facilitar y legalizar en todos los casos posibles el aborto y además implementarlo inclusive a la fuerza en determinados países, si era necesario. Por supuesto, para eso se necesita un nivel de persuasión, un nivel inclusive de coacción, de totalitarismo, sin paralelo y sin precedentes en la historia humana. Y eso me lleva a pensar cómo es posible que viendo tan evidentemente lo contrario que va esto a la misma dignidad humana, al mismo sustento filosófico que estábamos comentando, cómo es posible que nos vendan esas ideas y además nos digan que eso es avance, que eso es progresismo. Sí, lo más insolito era lo que tú decías recién, que la izquierda sostenga esto, porque estamos hablando de ese informe, es del secretario de Estado, del presidente Nixon, del Estado más capitalista por excelencia. Cualquier izquierdista tendría acceso a este informe donde dice exactamente que Estados Unidos carecerá de los minerales necesarios para su industria en el siglo XXI, que esos recursos yacen en los países en vías de desarrollo y que si esos países tienen un crecimiento poblacional importante, será inevitable su desarrollo industrial. Desarrollo que debemos evitar a toda costa para que no consuman los minerales necesarios para los Estados Unidos y América. Tiene un párrafo que a mí me llama mucho la atención y tiene que ver con lo que tú decías recién. Tenemos que exterminar el genio joven de los países con alto índice de natalidad que podrían oponerse a la explotación extranjera. Y finalmente, agrega, debemos ocultar nuestras metas demográficas detrás de planes sanitarios. Entonces, la manipulación del lenguaje es la clave de la imposición del aborto y del control de natalidad. Lo dice claramente Kissinger. Entonces hablamos de salud sexual, salud reproductiva, educación sexual. Empieza la guerra de los eufemismos. Un parentesco planeado, ¿cómo se llama? Una paternidad planificada. Una paternidad planificada que suena romantiquísimo, suena hermosísimo. Pare en parejo en inglés, sí. Doctora, nosotros como país estamos siendo impregnados por toda esta globalización ideológica que tenemos. Recientemente en Argentina se viene, se logra ganar esta batalla. Y ahorita nosotros estamos iniciando esta introducción de esta agenda mundial a través de que empezamos a cosificar las cosas. Por ejemplo, cuando ya no se habla de un feto, cuando ya no se habla de un ser humano, cuando ya no se habla de la vida, cuando ya no se habla, sino de sencillamente productos. Y viendo nosotros la realidad de ustedes, de Argentina, en medio de que lograron dar un paso a favor de las dos vidas, ¿cómo logró Argentina mitigar este ataque a la deconstrucción? Que ya no es un, como hablábamos fuera de cámara, ya no es un debate de ideas, ya no es un debate científico, ya no es un debate con sentido lógico, ya no es un debate, ya se desdibujó absolutamente todo lo que tenga razón y ahora es un asunto meramente ideológico. ¿Cómo logró Argentina detener este avance? Es como cuando un partido de fútbol gana en el minuto 90, meten el último gol. Fue así, ¿verdad? No, fue, pensemos que solo es una batalla. Fue la batalla de la legalización del aborto. Han redoblado, hay 250 fundaciones de Rockefeller trabajando en la Argentina. Soros ha desembarcado muchísima plata en el país, mucho dinero para pagar muchísima gente. Soros está indignado, ¿te acuerdas que ha salido su indignación porque la Argentina y otros países no aceptan los derechos LGTB? ¿No es cierto? La Argentina está manifestando con toda fuerza que quiere la vida clásica, la vida que ha tenido siempre como país y que no quiere el aborto. Entonces estamos en plena guerra, solo hemos ganado una batalla momentáneamente. ¿Y cómo lo hemos logrado? Hablando, hablando, cuando empezó esto, sin ponernos de acuerdo, todas las personas que estamos más informadas empezamos a hablar, empezamos a ir a radio, a colegios, a asambleas, a llamar amigos. Así fue a viajar a otras provincias. Pero también ocurrió un fenómeno en la Argentina muy especial que fue atacada desde los años 80. Fíjense que Estados Unidos le había impuesto al presidente Alfonsín de aquella época implementar la agenda feminista. La agenda feminista está íntegramente financiada por Naciones Unidas, o sea, por los banqueros norteamericanos. Fundamentalmente Rockefeller era en la cabeza. Y en este momento podría decir que las fortunas más utilizadas en este tema son las de Bill Gates, Soros y Monsanto. Pero básicamente a través de la Fundación Rockefeller, Fundación Ford Rockefeller. Entonces se le exige al presidente Alfonsín para mantenerlo en el poder que implemente la agenda feminista. En ese momento convoca a cuatro profesionales, avanzadas investigadoras, marxistas, trotskistas, para que hagan entonces lo que se llamó Encuentro Nacional de Mujeres Autoconvocadas. Autoconvocadas. Y entonces con grandes dineros del Estado empezaron a viajar por las capitales del país. Recuerden que tiene 22 provincias argentinas, 22 estados muy grandes, con una ciudad capital en cada uno. Entonces se iban rotando silenciosamente con ese dinero que venía de afuera, del propio país. Convocaban a las mujeres. Reclutaban. Con la cuestión de hacer talleres para tratar temas de la mujer durante tres días, sábado, domingo, lunes, un fin de semana largo. Entonces aparecían, como es propio de los talleres marxistas, dos dirigentes de mucha capacidad haciéndose pasar por integrantes del grupo y tiraban, no, tenemos que terminar con la sociedad patriarcal porque los varones nos dominan, porque la iglesia católica nos está destrozando. Pero yo soy feliz con mi marido. No, no, te parece que sos feliz. Usted no es feliz y yo no avalo su felicidad. Claro, claro. Esa palabra patriarcado suena como el eslogan de un jingle publicitario sacado de la mano. Claro, claro. Pero eso recuerden que lo dice Engels. Engels es el creador del concepto del patriarcado, lo crea Engels en 1884. Decimos que es 1884, en el libro La familia, la propiedad privada y el Estado, dice exactamente que la lucha de clases es el sustento de la sociedad y la lucha de los sexos es el sustento del matrimonio y la primera lucha de clases. Por lo tanto, dice, el sexo masculino es el burgués, el patriarcado es la asociación capitalista por excelencia y la mujer sería el sexo dominado y el proletario. Por lo tanto, dice Engels, la mujer se tiene que alzar en revolución contra el patriarcado. Por primera vez en la historia plantea la lucha de sexos como oposición, como lucha y no la concordia entre los sexos que buscaron todas las civilizaciones del mundo. Se debe ser igualdad y se convierte en competencia. Competencia. El feminismo marxista no busca los derechos de la mujer, sino transformar a la mujer en otro hombre. El dominante. En otro hombre, en una competencia de dos personas, es como si las mujeres feministas en realidad sintieran una envidia del varón. Ellas no quieren ser iguales en derechos, quieren ser iguales en todos los sentidos. No quieren que haya diversidad de sexos. Y para eso también utilizan la feminización del hombre. Claro, claro. Y es paradójico porque se escudan en la diversidad para eliminarla. Para eliminar la diversidad. El fin del movimiento feminista es la abolición de la heterosexualidad. Porque en el razonamiento marxista, la heterosexualidad, según las feministas, las Kate Millett y todas las Zulamita Firestone, la heterosexualidad solo se justifica en el sistema capitalista de opresión. Si no hay sistema capitalista, no puede haber un sexo que oprima a otro, o sea que todos somos iguales. La heterosexualidad es combatida, la heterosexualidad, por el movimiento feminista de género. Ese es otro método anticonceptivo. Es el principal método anticonceptivo. Es el más eficaz. Crear un odio de las mujeres hacia los hombres para que no se acerque a los hombres. Eso fue íntegramente financiado por los capitales de Rocha y Rockefeller. Íntegramente desde el inicio. Así pasó en Argentina, que era tu pregunta Andrés, desde 1985. Hasta que en el año 2000 advertimos que esto era así. Porque todo lleva su tiempo. Y en la ciudad de La Plata, un grupo de mujeres, unas 180 mujeres, nos preparamos durante un año con conferencias de especialistas en demografía y política exterior y la temática del aborto y el control de población. Y 180 mujeres nos introdujimos en los talleres de esa reunión de mujeres, cayendo de sorpresa y dando vueltas todas las conclusiones y advirtiendo a las mujeres inocentes. Claro, pero nos manifestaban. Usamos la técnica de ellas. Les fracasó el encuentro. Y durante 20 años repetimos esa operación, con lo cual sus encuentros fueron... Y llegó a ser una guerra campal. ¿Por qué? Porque les recortaban los fondos en la medida que tenían menos frutos. ¿Pero para qué sirvió eso? Para que todas las provincias conocieran la situación del feminismo. Porque seis meses antes del encuentro, todas nosotras viajábamos a Tucumán, a Salta, a Mendoza, convocábamos a las mujeres de esas provincias y les avisábamos cómo era y les mostrábamos las filmaciones de los encuentros anteriores. Entonces, cuando llegó el debate del aborto, más de 20 años de lucha con el feminismo, todas las provincias conocían la patraña, todos los hogares argentinos sabían que era un engaño y toda la Argentina salió a las calles. Desgraciadamente, los jóvenes universitarios, secundarios, son manipulados por estos ideólogos porque el Estado permite que tengan este poder. Sí, están cauterizando su conciencia y su entendimiento. Exactamente. Inclusive, ahora que me di a la lectura del informe de Kissinger, en el memorándum 200, una de las cosas que observaba ese informe es que los jóvenes eran más proclives a ser persuadidos para movilizarse en contra de las instituciones existentes. Sí, lo dice muy sutilmente. No lo dice así abiertamente, ¿no es cierto? Pero sí que hay que implementar, inclusive dice, lógicamente, para que los países anfitrónicos no se sientan atacados, debemos ocultar nuestras metas detrás de planes sanitarios y habla de que tenemos que dar amplio acceso a la tecnología anticonceptiva a todas las edades, a todas las mujeres, para que conozcan sus derechos reproductivos, siempre hablando de derechos reproductivos, siempre con ese lenguaje. A mí me preocupa mucho, doctora, el tema de las guías de educación sexual en nuestro país, en Costa Rica, y yo sé que en Argentina y en otros países de América Latina está el tema bastante álgido y bastante terrible. Y realmente lo preocupante es que en este momento prácticamente el padre de familia está perdiendo la potestad de poder educar a su hijo en esta materia. Igual creo yo que es un jalón de oreja para los padres que también han descuidado mucho por un tema de pudor, el poder sentarse con su hijo a conversar. No, no, los padres no saben cómo hacerlo porque son atacados cuando les transmiten sus convicciones tradicionales. Entonces, siendo atacados por todos los medios, por las escuelas que le dicen otra cosa, los psicopedagogos, los psicólogos, que ustedes tienen que dejar que el chico crezca, recuerdo el libro de Zulamita Firestone, por ejemplo, dice que la mujer tiene que luchar por su emancipación, pero tenemos que luchar para la emancipación de los niños. A los niños se les tiene que hacer ver que nadie puede disponer de ellos ni enseñarles qué es lo correcto y lo incorrecto, que ellos deben buscar sus propias experiencias. Es parte del feminismo marxista la emancipación de los niños. Imagínate que el ejército más cruel de los últimos siglos fue el ejército de Mao Zedong porque eran chicos de 16 años. Reclutó y entrenó chicos de 16 años con tanta crueldad que eran temidos hasta por los soldados más valientes chinos por la crueldad de sus prácticas. Vos al joven, como acabas de decir recién, Luis, lo podés, en aras de una idea, de un ideal o de una ideología, lo podés armar en esa inexperiencia, en ese cerebro que no está lleno de otros pensamientos, en esa, diría, virginidad mental o inocencia, vos podés inculcarles todo este veneno y mucho más. Por eso se apela ahora para estas aberraciones a los chiquitos de 12 o 13 años. Y sí, esto tiene un antecedente de lo que vos decís. Como quisieron hacerlo por la fuerza antes del informe Kissinger, Robert McNamara manda a los médicos sin fronteras a Bolivia a esterilizar a las mujeres bolivianas a través con los médicos. Los médicos debían controlar el cáncer de útero. Se introdujeron en todas las comunidades y haciendo ese control, cauterizaron las trompas de falopio. Miles de mujeres fueron esterilizadas. De ese genocidio nunca se recuperó Bolivia. Dejó de tener su papel prominente. Es un país pobre en este momento. Los médicos, viendo que nadie los ayudaba, perdón, los padres de familia asesinaron a los médicos. Y, por supuesto, existe una película documental, ¿no?, que hacen con un francés, además de los libros, que son muchos, la película se llama Sangre de Cóndores. Viendo ese resultado, Robert McNamara era el secretario del Tesoro que crea, además, el Banco Mundial para implementar el sistema de endeudamiento para los planes de control de natalidad. Es decir, nos hacen tomar préstamos carísimos para matar a nuestros hijos. Sería el resumen, ¿no?, de la creación de Robert McNamara. Viendo este fracaso palmario, es que, justamente, Henry Kissinger dispone implementar el aparato legislativo, contestando a tu inquietud y siempre utilizando eufemismos, la ley de protección a la infancia y adolescencia, previamente calculada en Naciones Unidas, declara el derecho de los niños a la libre asociación y limita el poder de los padres. Declara la creación de servicios de salud para niños y adolescentes, recordando que en el lenguaje de Naciones Unidas servicios de salud incluyen aborto. Y, por supuesto, en mi país, en el artículo 8, tienen ligeras variaciones de país a país. Dice que cualquier otra ley que se oponga a los principios enunciados en esta queda inmediatamente abolida. La única ley es la que consagra la patria potestad. Así fue. Ustedes, los varones, fueron excluidos por esta ley, así como todas las nenas sometidas al alcance de todos los niveles anticonceptivos por la ley de salud reproductiva. Poner al, como dice Kissinger, poner al alcance de todas las mujeres en edad fértil toda la tecnología anticonceptiva, subvencionada por el Estado. Me llama la atención el cambio de estrategia, porque si se utilizaba, digamos, el cuerpo de paz y los médicos para infiltrarse, digamos, en algunos países y hacer, digamos, por medios, llamémoslo de alguna forma, revolucionarios, la esterilización, después se cambia a una estrategia inmediatamente más pausada. Eso me llama la atención porque me hace reflejar el debate de los fundadores del socialismo en el siglo XIX, donde andaban Marx y Engels diciendo que la vida era la revolución, la revolución armada. Trotsky. Trotsky es más adelante, Lenin y Trotsky. Por el otro lado anda Gramsci y por el otro lado después la sociedad fabiana de Inglaterra diciendo No, 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 hay que hacer el cambio cultural primero. Exactamente. Primero hay que ir más despacio, hay que ir ganando las conciencias primero para después implementar la misma meta. Porque es mucho más barato. Es más lento, pero es más barato. Es mucho más barato y más posible, porque cuando ustedes agreden violentamente siempre hay una reacción. Cuando ustedes van preguntando, esto es exactamente el gramsianismo. Esto lo anunció Antonio Gramsci cuando cae preso de la cárcel del Duche, si recuerdan, escribe los cuadernos de la cárcel. Y dice así, que la cristiandad ha tenido un sentido común. Todo Occidente piensa lo mismo, todos creen en los diez mandamientos, que no hay que matar, no hay que robar, no hay que mentir. Y Gramsci dice, si cambiamos ese sentido común de la sociedad por otras creencias y principios, los principios revolucionarios marxistas, pero para eso utilizamos los programas de estudio y los medios de comunicación masivos, la revolución armada no será necesaria, la revolución se asesora. Esto es Gramsci puro. Ahí se elimina el código moral que me entusiasmamos al principio. Es profético. El código moral que ha sido la goma que ha mantenido unida pegada a la civilización judio-cristiana occidental por los mil años. Y que ha construido la civilización. Por eso bien hablan de construir. Pronto nos mataremos unos a otros si ya, imagínate, tenemos que matar al niño porque es incapacitado en el vientre de la madre, las mujeres pobres no tienen que tener hijos, hay que abortar a su hijo. Estamos perdiendo la perspectiva de la vida. No tiene nada que ver con espiritualidad. Exactamente. Pero ni siquiera con la convivencia humana material, que es lo que vos decías. Pronto, todos los argumentos están surgiendo para matarnos, de hecho, la violencia que existe. Fíjate que un gran psiquiatra era inglés justamente, pero un gran psiquiatra ha escrito la generación del aborto atribuyendo a la aprobación social del aborto el crecimiento de la violencia en los jóvenes en Europa y Estados Unidos. Yo te digo claramente como médica, si un niño ve que su madre mata a su hermano en total condición de indefensión, ¿con qué argumento vas a convencer a ese niño de que no mate a su vecino porque quiere lo que tiene el vecino? Claro. Tiene todo el sentido. No es cierto. Y es lo que está pasando. Pero me imagino que la gente pro-aborto lo que podría responder a eso es que ya está con el sistema de adoctrinamiento tan avanzado que el niño que ve que su madre mata a su hermano pues probablemente lo vea de una forma normal. Lo ve natural como va a ver normal y natural matar a su vecino. Es un niño que crecerá honestamente equivocado porque el cura que... No sé si honestamente. Digo, en la honestidad digo yo en la inocencia del niño ¿por qué su padre le está enseñando? En algún momento el ser humano se plantea el sinsentido y la sinrazón. Esto está anticipado en un libro que es bueno que nuestra audiencia escuche y lea de un integrante de este staff gubernamental que fue Aldous Axtli Aldous Axtli era hermano de Julian Axtli el gran controlador de población eugenicista fanático producto y amigo de Galton el gran secuaz digo yo de Darwin todos ellos hicieron la junta de control de natalidad la primera liga eugenésica en 1916 con Rockefeller para matar a todos los chiquitos discapacitados esterilizar familias enteras 27 estados legalizaron la eugenesia 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 esterilizar a las poblaciones y a las familias que tenían algún hijo o sobrino defectuoso o preso eugenesia era el mismo tipo de política que por ejemplo habría implementado el nazismo pero estaba legalizado en los Estados Unidos mucho antes de la segunda guerra y creía 27 estados durante muchos años esterilizaron cientos de familias o miles de familias con defectos exactamente y evidentemente entre esos defectos había el tema racial también fundamentalmente el tema racial fundamentalmente el tema racial pero además quiero decir esto en respuesta a lo que hablábamos Aldous Agli escribe un libro en forma novelada que se llama Un mundo feliz donde ve claramente que los embriones ya no se hacen en sus mamás sino que en bancos de embriones y que se intoxica se divide en cuatro categorías alfabeta y gamma alfabeta, gamma y delta a los nuevos niños los alfa no se les pone nada porque van a tener cargos directivos y los más dañados van a tener las tareas más serviles no se pueden cruzar entre sí etcétera y además se obliga a tomar una droga el Estado a través de los de comunicaciones permanentes que reciben los operarios de las fábricas les aconsejan tomar una píldora de droga que en la novela se llama Soma para no tener que tomar dos después ¿no es cierto? es decir la gente sale tiene una orgía sexual como diversión todos los días y toma su pastilla de Soma y si no la toma se la castiga y no puede casarse ni tener vínculos afectivos esto es una novela un disparate pero 30 años después en 1962 Aldous Ackley ante el Senado norteamericano dice cuando escribí un mundo feliz no lo hice como ficción sino como proyecto político y creo que lo hemos logrado está el manifiesto homosexual también escrito hace 30 años que se está dando a la cabalidad tal cual lo escribió este joven voy a una pregunta particular porque en los Estados Unidos específicamente en Nueva York se acaba de aprobar la ley de aborto y quería entrar en el tema de la salud de la mujer qué término tan relativo cuando nos encontramos con aprobaciones de leyes de aborto en el cual la salud social un término que cuando comencé a leerlo me impactó muchísimo podría establecer que un minuto antes del niño nacer la mujer podría tener un segundo pensamiento porque su salud social podría verse comprometida no sé si voy a tener las condiciones económicas para criar este bebé lo estoy pensando mejor y entonces sale todo el aparato médico a decirle perfecto qué quiere hacer cuéntenos qué quiere hacer eso ya es un infanticidio por supuesto es un infanticidio y ligando un poquito a esto que dice Luis Alonso yo tuve la oportunidad de ver una entrevista suya y hablando con Luis Alonso le decía yo a Luis que probablemente el aborto no tenga rostro en esa entrevista suya usted explicaba a través de un muñequito de un feto de cómo se produce un aborto de cómo este si tenemos suerte si está de cabeza se meten unas pinzas si se le estripa su cabeza o si está de una manera yo creo que las mujeres que piensan en un aborto no se imaginan el rostro del aborto porque realmente usted como médico forense pues tendrá la idea y tendrá el procedimiento y sabrá cómo se ingresa a la mujer que hasta esas ciegas en muchos casos pero yo creo que la mujer no dimensiona lo que significa no por supuesto que la mujer en general la mujer común no sabe lo que es les dicen los movimientos feministas que son un montón de células el muñequito que mostré en esa entrevista que fue un programa periodístico importante en Buenos Aires es de 10 semanas estamos hablando de un embarazo de menos de 2 meses porque es cuando la mujer recién hace el aborto después que tiene su primera falta menstrual o sea que estamos hablando del tamaño mínimo que tiene un niño cuando se aborta que es un niño completo lo mostré lamento no haberlo traído aquí es un niñito con todas sus partes y efectivamente es así el chiquito por supuesto está en general con los piecitos hacia abajo entonces se lo tiranea se lo va desgarrando por partes se arranca un piecito otro y finalmente a veces hay que aplastar la cabecita para que salga y se raspan esos restos ¿no es cierto? lo que decía recién tu compa acá tenemos mira gracias acá tenemos un fetito en tamaño natural de 10 semanas vamos a ver si podemos lo ponemos acá entonces como expliqué en ese momento si el chiquito está así con el aquí está el cuello del útero se van arrancando las piernitas y luego se está se lo va cortando en pedacitos así literalmente quiero que vean este bebito se tironea con una pieza estamos hablando aquí 10 semanas 10 semanas en tamaño natural lo vamos arrancando y si el chiquito está así generalmente el médico primero dilata el cuello del útero después con un forcep aplasta la cabecita trac 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 y cuando se entra el ruido luego raspa esto es una cosa inhumana y por supuesto a las 10 semanas o 12 semanas el tamaño y la altura de embarazo más frecuente de aborto imagínense o en adelante nunca menos que esta edad porque la mujer no lo advierte no tiene la seguridad entonces de aquí en adelante o más grande imagínense un bebito así que estamos hablando de 20 semanas se dan cuenta de lo que es esto abortar a este chiquito no es cierto entonces es una carnicería un médico que es capaz de hacer esto puede hacer cualquier cosa con un ser humano en defensa o que tenga enfrente le iba a preguntar de ser aprobado el aborto yo no me imagino a médicos estudiando medicina y que le diga y que especialidad vas a hacer ah voy a ser abortista o sea no lo computo bueno porque ellos son formados ya con un criterio materialista donde le dicen que esto no es ser humano que es un montón de células que no existe el alma que el hombre no tiene dignidad que es lo mismo un perrito que una roca que un hombre los estudiantes van siendo manipulados mentalmente no olviden que los programas de estudios son fiscalizados y controlados por organismos como en Argentina es la coña que por supuesto se maneja con Harvard claro no es cierto entonces hay un programa unívoco en las residencias de ginecología se prohíbe a los niños decir bebé tienen que decir feto se les prohíbe decir la palabra bebé y en los lugares en los abortorios en Estados Unidos en todos los hospitales que es terrible porque llega una mujer embarazada y le dicen usted quiere abortar o tener el hijo entonces son dos colas separadas y a las mujeres que quieren abortar le prohíben al ecografista que la mujer vea la ecografía porque lo humaniza obvio que le pasó a usted una situación muy similar en el senado cuando bueno vamos a estamos hablando del aborto vamos a ver uno para que sea eso precisamente lo que está hablando de aborto nada más empezaron a los gritos que no que horror y es más pobre el presidente de la comisión me dice no mantengamos el respeto como el respeto a nosotros nos obligan a hacer este crimen y ustedes no lo quieren ver eso es faltarnos el respeto a nosotros los médicos claro yo quiero que ustedes vean lo que nos obligan a hacer respétenos a nosotros porque el proyecto de ley no respetaba la objeción de conciencia pero siguiendo con esto que me han acercado lo que legalizó el presidente Obama y el estado de Nueva York recientemente es el aborto por nacimiento parcial es un bebé al nacer un bebé a término estamos hablando de nueve meses un bebé que ha completado sus 40 a 41 semanas de gestación que está así cabecita para abajo no es cierto si es de nueve meses y si es de siete meses o antes muchas veces está con las patitas para abajo y nace primero su cuerpito en podálica decimos sino encefálica con la cabecita para abajo entonces en cualquiera de los dos casos lo que hace el médico es introducir acá en el canal de parto imagínense que está saliendo la cabecita este es el que yo mostré en el senado era un chiquito que estaba en podálica hermoso gordito ¿cuántos meses? de siete meses y medio a término un bebé precioso se veía el cuerpito todo perfecto perfecto gordito entonces la enfermera médica o ese ser que no sé qué nombre tenía le mete una tijera literalmente en el caso del video una tijera si no se mete un trocar corta 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 la cabeza y después lo empieza a desenroscar como un pollo así degollado y cuando ya está casi degollado tironea tironea y sale la cabecita colgando y corta el cordón eso acaba de aprobar el estado de Nueva York aborto por nacimiento parcial y por eso el presidente Trump ha hecho recientemente no creo que haga un mes puedo estar un poco equivocada si es un mes un mes y medio o tres semanas convocó al congreso estadounidense para que lo ayuden a sancionar una ley que prohíba esta barbarie ¿no es cierto? por eso ya miren este chiquito esto es en tamaño natural esto es un infanticidio en cualquier caso es un infanticidio pero esto es una crueldad magna es mirarlo verlo una persona que es capaz de hacer esto no tiene absolutamente ningún principio ético no existe la ética es una es para escribir esa esa atrocidad casi que solo cabe decir que es la suma de la maldad más la ignorancia exacto la suma de la maldad y la ignorancia extrema pero yo ya diría que hay crueldad no porque además los que diseñan estos no son ignorantes estarían fuera de nuestro programa son sabios hay miles de ingenieros sociales que están trabajando ¿no? para el CFR Cancer and Foreign Relations Consejo de Relaciones Internacionales que es donde también se hacen nuestros planes de estudio ¿no? de cuño marxista para enseñar a nuestros niños la dialéctica comunista y poder imponer un estado de esclavitud porque finalmente si nosotros como padres no podemos tener hijos no tenemos derecho a tener hijos porque nos amenazan ahora como no pueden sostener la superpoblación amenazan con el cambio climático y que la culpa del cambio climático no sé por qué la tenemos nosotros entonces no podemos tener hijos no podemos educar a nuestros hijos como queremos y tenemos que asistir impávidos a que nuestra hija aborte nuestra cara porque no podemos aconsejarla porque se prohíbe ya en los países desarrollados aconsejar a una mujer que está por abortar en contra de esa decisión se prohíbe asesorarla entonces eso es esclavitud o podemos considerar y aparte de todas esas reglas que usted dice ahora un médico profesional estaría obligado a hacerlo porque no se respeta la objeción de conciencia es ese protocolo que pronto va a llegar a Costa Rica yo lo impugné con otro colega en el año 2008 y por supuesto no tuvo curso en ese momento y en el año 2012 no sabemos cómo la presidenta Cristina Kirchner lo puso mandó a su ministro de salud a ponerlo en ejecución es decir le dio al poder fíjense lo que yo digo de estado de esclavitud donde ya no hay pirámide jurídica nuestra constitución en el pacto de San José de Costa Rica justamente consagró la vida humana desde la concepción y dijo que en la Argentina la Argentina se reserva el hecho de que para nosotros la vida humana comienza la persona humana comienza en el momento de la concepción en el pacto de San José de Costa Rica lo mismo en la convención interamericana de derechos humanos y otras entonces de pronto el poder ejecutivo ignorando la constitución y salteando el poder legislativo hace un decreto el que se llama protocolo del manual protocolo o manual de interrupción voluntaria del embarazo interrupción legal del embarazo ignorando entonces la división de poderes de la república eso es una esclavitud o no es una esclavitud más allá de esclavitud o no esclavitud es la copia al carbón de lo que se pretende hacer en Costa Rica con la famosa norma técnica del artículo 121 del código penal ese artículo para los los que nos están viendo los oyentes es el que establece la única causal admitida en la legislación costarricense para un aborto y es un aborto denominado impune cuando esté en peligro inminente caso de emergencia caso de excepción la vida de la madre y ese peligro no puede ser remediado de otra forma es decir es un criterio estrictamente médico que lo que pasó siempre con el embarazo estópico o sea siempre se ha hecho siempre se ha hecho y nunca se objetó y nunca se penalizó esa práctica esa norma en Costa Rica existe desde 1924 código penal de 1924 y durante los últimos 95 años a ningún gobierno a ningún poder ejecutivo se le había ocurrido que hiciera falta una norma para que los médicos de los últimos 95 años que a lo mejor estaban muy confundidos supieran cómo aplicar la norma y esa norma técnica que está en discusión y que el gobierno la engaveta y amenaza con sacarla de vez en cuando es exactamente la misma estrategia que usted recién nos comenta en el sentido de que el poder ejecutivo quiere reglamentar una norma de derecho penal reglamentar una norma de derecho penal no se puede no se puede hacer eso no se puede hacer eso inconstitucional y va en contra de cualquier lógica por supuesto derecho penal es derecho penal exacto y lo establece estrictamente el poder ejecutivo no hay lugar para reglamentarse se viola la pirámide jurídica por lo tanto esto implica una abolición del estado de derecho esto en cualquier lugar del mundo es una tiranía no es un gobierno democrático y no lo podemos permitir y con respeto a Costa Rica estaba mirando esta estimación de aborto inducido en Costa Rica 2007 del estado de ustedes a ver informe de resultados Cristian Gómez Ramírez asociación demográfica costarricense miramos un poquito y dice que tiene 27.000 abortos clandestinos que disparate que disparate que disparate ustedes tienen 5 millones de habitantes resulta que España que legalizó el aborto en 1985 con unos 40 millones de habitantes tenían 9.300.000 mujeres en edad fértil 9.300.000 mujeres en edad fértil ustedes tienen un total de 5 millones de población o sea que tendrán un millón y medio a lo sumo de mujeres en edad fértil España en 1987 dos años después de legalizar el aborto el aborto amplio legal tuvo 16.000 abortos y ustedes no sé cómo hacen aboran todas las nenas las mujeres todos los días y esto lo publica la asociación demográfica pero no sólo eso por favor permítame leer este disparate porque realmente yo creo que nos toman el pelo ya rayen lo cómico por ejemplo dice que la metodología empleada para llegar a esta cifra es no no tiene datos exactos porque las mujeres no están dispuestas a reportar su exposición a procedimientos abortivos por lo cual escuchen esto la estimación tiene su sustento en la percepción de un grupo de personas profesionales es verdaderamente un insulto al sentido común yo no lo podía creer porque esta es la peor de todas las que he leído en toda Sudamérica o sea que así como los que se auto perciben ¿no es cierto? ellos percibieron que había 27.000 abortos y estas personas que escriben esto son las personas que en redes sociales estaban todas confrontando la visita de la doctora llamándola de todo tipo de adjetivos homeópata etcétera etcétera pero esas son nos ven la cara de ignorantes precisamente y pretenden que este tipo de datos sean por supuesto además consulté las cifras reales ustedes tienen una tasa de mortalidad materna bajísima una de las mejores de Sudamérica la primera es Chile era Chile ahora no sé cómo será porque quiero aclarar que Estados Unidos que es el país más desarrollado del mundo está haciendo un millón de abortos por año años atrás llevó un millón 500.000 600.000 abortos por año durante muchos años tuvo un millón y medio de abortos desde el año 73 que legalizó el aborto ha matado 60 millones de niños que no nacieron una Argentina y media pero lo que quiero sacar en conclusión es que está aumentado su tasa de mortalidad materna solamente a expensas del aumento del aborto el país más desarrollado del mundo el primer estado del mundo que no debería tener debería tener tasa nula de mortalidad materna está aumentando la mortalidad materna a expensas de las muertes por aborto muertes de mujeres de abortos seguros son seguros seguro que se mueren me llama la atención varias cosas una que en ese párrafo que usted nos leyó esta asociación en la percepción en la percepción es una forma elegante de decir nos inventamos el número obvio lo percibe este grupo de ideólogos terrible exacto no pero además si uno empieza a hacer la matemática simple yo no soy matemático pero eso me da como 75 abortos por día claro 75 abortos por día y si una mujer por día de las 75 se muriera por el aborto la caja del seguro social tendría alguna cifra de atención de alguna mujer en edad reproductiva que se murió por algún motivo y las estadísticas no la calcula lejos de ello evidentemente esa cifra es ridícula igual igual más falsa que un billete de 1500 igual cuando el embanderamiento de este tipo de movimientos son las violaciones son los casos trágicos que es el caso límite por supuesto es toda una mentira una gran mentira fíjense la verdad de Costa Rica en el año 2010 hubo 70.000 niños nacidos vivos ustedes tienen 15 muertes maternas por cada 10.000 nacidos vivos o sea tuvieron 65 muertes maternas una mortandad muy baja porque allí tenemos las causas obstétricas directas indirectas enfermedades gravísimas que no se pueden controlar de las cuales 7 es decir una cada 10.000 nacidos vivos 7 fueron por aborto incluidos todos los tipos de aborto ninguno denunciado como aborto clandestino o sea ustedes no tuvieron muertes por aborto clandestino quiero saber cuál es la emergencia sanitaria de Costa Rica el mismo gobierno tiene las cifias esta es la emergencia sanitaria que invocan las políticas abortistas esto es una tomada de pelo ustedes no tienen ninguna muerte por aborto clandestino entonces el ciudadano promedio debe entender que se están generando datos falsos totalmente cortinas de humo para promover retóricas en donde la ciudadanía dice claro porque el dato lo dice y me lo enseñaron en el periódico y lo dicen los medios de comunicación y es del instituto tal la única forma de que esa crueldad se justifique es a través de mentiras y mentiras solamente evidentemente los datos no se sostienen ante el análisis más elemental ahora hablando de la cifra desde 1973 en Estados Unidos que se legalizó aumenta la mortalidad materna en lugar de disminuir mueren 60 millones de niños es una generación completa pero es más allá 60 millones de personas fue el total de los muertos de la segunda guerra mundial 60 millones de niños abortados a Estados Unidos se autoinfligió una segunda guerra mundial completa entera autogol completa y siempre dirigida por supuesto a los barrios y estados hispanos y negros ¿no es cierto? aclaremos que hay una teoría doctora ¿cuál es el país de América Latina con mayor tendencia a abrazar este este genocidio que usted sienta que es más difícil de llevar el mensaje? no fíjense ni Chile Chile se opuso íntegramente miles de médicos renunciaron al ejercicio dejaron su chaqueta en el hospital prefiero no ser médico prefiero no ser médico Bachelet legalizó contra la voluntad de todo el pueblo chileno el aborto y salió premiada con cargos altísimos en Naciones Unidas y hoy un costarricense me dijo que ya tiene un cargo importantísimo en derechos humanos cobrando mucho dinero en ningún país Brasil toda la gente odia el aborto México también yo diría no he estado en Colombia no lo sé y no he estado en Venezuela son dos países que no son el resto de los países hay una oposición pero total del pueblo a la imposición del aborto en Argentina es muy difícil esto significa que entonces es simplemente un altavoz que suena muy fuerte de una minoría porque no es la gran mayoría exactamente la estrategia de la imposición a través de la política de deuda es hacer que las minorías impongan sobre las mayorías de hecho de todos los estados doscientos y pico de países en el mundo solo 52 han legalizado el aborto y nos hacen ver que todo el mundo ha aceptado el aborto ¿no es cierto? claro de todas maneras ¿por qué es tan difícil para los ciudadanos? porque los grandes las grandes corporaciones que gobiernan el mundo manejan los medios de comunicación y manejan el dinero esas corporaciones son las que nos prestan a través del Banco Mundial el Fondo Monetario Internacional como me preguntó hoy una compatriota de ustedes el gobierno que hace 40 años se plantó frente al Fondo Monetario por supuesto tuvieron un periodo de pobreza terrible una vez que logran el endeudamiento el país está postrado políticamente por eso la solución es política la solución primero es informar a la población en todo momento ustedes tienen una enorme responsabilidad como medio de información de difundir la verdad pero en segundo lugar todos los ciudadanos tienen que lograr una modificación política y presionar a sus gobernantes para rechazar las políticas crediticias y legítimas la Argentina ha hecho un juicio por la deuda externa Ecuador ha utilizado ese logro de la Argentina nuestros gobernantes no han querido aceptar ese juicio ese es un tema aparte la deuda es el nudo de esclavizamiento de los países en vías de desarrollo que nos mantienen postrados a nadie le interesa que nuestros países se desarrollen todo lo contrario estamos en un estancamiento perpetuo exactamente estancamiento en completa esclavitud en completa esclavitud entonces la población tiene que promover un cambio político la regla lógica y está escrito desde hace miles de años es que el que debe es esclavo del acreedor así es eso fue así desde el origen del hombre quisiéramos abrir un espacio porque tenemos en este momento gente conectada de muchos países de América Latina y antes de abrir un espacio para poder leer algunos de los comentarios y preguntas que nos tienen quisiera invitar y quiero agradecerle de corazón a nuestros amigos de Despertando quien es la fundación que hizo posible la visita en nuestro país de la doctora Chinda Brandolino quisiera agradecerle la oportunidad de que ella haya podido estar esta tarde compartiendo con nosotros y junto con ellos tenemos a la doctora Carla Carla Chávez perdón y quisiera preguntarte Carla tal vez si nos ayudas en el micrófono porque esto que estamos conversando con Doña Chinda tiene un verdaderamente y estos datos que nos están dando yo debo 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 decir como buen ignorante de de en este programa que que precisamente ignoraba que esos datos fueran datos oficiales y son los datos que se le está dando a la gente ¿cuál es tu lectura de lo que está sucediendo en este momento aquí en nuestro país? ¿cómo está el tema? Bueno, primero que nada gracias por la invitación es muy interesante ver las similitudes por no decir el libreto copiado de Argentina con Costa Rica quisiera por ejemplo que la doctora comentara que la cifra que en Argentina se decía de los 500 mil abortos que en realidad eran como 16 mil 18 mil según las estimaciones demográficas este en Costa Rica se nos dicen 27 mil de ese mismo año 2007 cifras objetivas de egresos hospitalarios de la caja indicaban que lo que habían eran 9 mil abortos en comparación con esta cifra de 27 mil segunda similitud doña Chinda está mencionando que en Argentina lo primero que ocurrió fue que el poder ejecutivo instauró una norma y en esa norma de alguna manera empezó a permitir o despenalizar el aborto que es lo que está pasando en Costa Rica justamente se quiere con una norma ilegal legalizar un derecho que aduce en ellas de una situación que está en el código penal pero vean que interesante el 21 de enero en una entrevista la diputada Nielsen Pérez en la cual yo estuve presente nos afirmaba que el objetivo de estos grupos y en este caso de este grupo de diputados era no permitir que estuviera en riesgo la vida de la mujer que como ya se ha mencionado con las cifras de Costa Rica Costa Rica no tiene problemas de mortalidad materna por aborto pero además ella decía que no pretendían ampliar el 121 ayer en un conversatorio en la asociación de estudiantes de derecho de la UCR ya ella está cambiando el discurso y sin siquiera tener los diputados la norma porque ellos la pidieron al Poder Ejecutivo y la norma sigue en revisión porque nosotros tenemos acceso a un manuscrito un borrador digamos inicial que salió pero al parecer este borrador está siendo cambiado todos los días sin ella haber leído este nuevo documento que pretende aprobar el Poder Ejecutivo ya ayer dijo que ella considera que el aborto terapéutico que insisten en usar este tipo de palabras bonitas para no llamar al aborto lo que es que es un asesinato ahora dice que es que debería de ampliarse para los niños que tienen pronóstico de vida reservado entonces vean que estamos siendo manipulados en otras entrevistas médicos por la vida se nos ha dicho no pero es que aquí nadie está hablando de aborto libre vean por favor las redes sociales con las convocatorias ahora para el 8 de marzo aborto libre es lo que se está pidiendo pero que es lo bonito decirle al país y eso es otra cosa que yo quisiera que se analizara una encuesta de la UCR donde se dice que la mayoría del pueblo costarricense está a favor del aborto si yo llego a usted sin ningún conocimiento médico y le pregunto las mujeres como se están muriendo en Costa Rica porque la salud de ellas no es tan importante como la del bebé es necesario porque las mujeres están muriendo entonces necesitamos el aborto usted está de acuerdo con el aborto a usted le están dando la respuesta en esa pregunta o sea usted le están diciendo que son 29 niños están partiendo de una primicia falsa exacto entonces en esa encuesta que la usan muchas veces en las entrevistas nos dicen la población de Costa Rica está preparada y quiere el aborto eso es una encuesta sesgada donde se le dijo a las personas que se entrevistaron que usted estaría de acuerdo para salvar la vida de la mujer o sea por supuesto todos nosotros queremos que se resguarde la vida de la mujer la vida del niño y la vida del hombre otra cosa que a nosotros nos parece super interesante en esta lectura de país porque es que nos importan solo las mujeres violadas embarazadas donde estamos viendo este movimiento de redes para combatir el abuso infantil de niñas y de niños que en la mayoría de veces no salen embarazados a donde está este movimiento para proteger los derechos humanos de esos niños porque es que solamente cuando está embarazada nos importa entonces esa es la lectura que a nosotros nos preocupa que aquí en realidad y nosotros nosotros lo hemos dicho aquí en realidad lo que se anda buscando es el aborto libre y en eso hay que ser sinceros que se está maquillando con que es por la salud de la mujer aquí en Costa Rica y yo lo he dicho en innumerables ocasiones al día de hoy cuando hay un embarazo de riesgo las juntas médicas se hacen todos los días los médicos no necesitamos una norma que nos venga a decir cuando hay un caso difícil no tome la decisión usted solo haga una junta médica y en este caso no solamente el ginecobstetra puede ser que sea el cardiólogo puede ser que sea el neumólogo puede ser que sea el hematólogo pero al día de hoy nosotros hacemos juntas médicas para tomar decisiones difíciles al día de hoy si hay que detener un embarazo sea por vía cesárea sea induciendo un parto vaginal vamos a tratar de que ese bebé tenga viabilidad por supuesto para que los neonatólogos y los pediatras podamos ayudar a ese bebé pero a veces ha ocurrido que no logramos esa viabilidad fetal pero a ese bebé se le da una dignidad a la hora de morir igual yo lo atiendo igual lo caliento en una incubadora lo seco si es el deseo de la mamá muere en sus brazos eso no es lo mismo que sacarlo en pedazos y otra cosa que es muy importante a veces se nos dice que es que nosotros solo hablamos de los abortos quirúrgicos doña Chinda por favor háblenos del aborto químico por supuesto que la gente cree que es tomar una pastilla y que no pasa nada a mi me parece importantísimo por ejemplo escuchar el testimonio de una brasileña que fue fundadora de FEMEM en este momento se me escapa el nombre de Sara Winter donde ella cuenta su experiencia con un aborto químico un disque aborto seguro entonces por favor también háganos referencia a eso dos preguntas quiero dejarle esta del aborto químico con sus secuelas y lo que está pasando en países como Francia donde están pidiendo más bien sacar el misoprostol por sus riesgos y la segunda pregunta que es otra de las presiones que nos han hecho constantemente los grupos de derechos humanos de este país es que Costa Rica va a ser castigada por la CEDAW que es la comisión para erradicación de la violencia de las mujeres porque nosotros no estamos aprobando el aborto que llaman ellos terapéutico que hay que leer muy bien ese documento de la CEDAW porque la CEDAW no solamente está presionando para que se amplíe el 121 está pidiendo el aborto libre también entonces a veces se nos presiona digamos mencionando organismos internacionales como para decir es que Costa Rica va a ser castigada va a ser amedrentada por estos organismos pero son organismos que claramente lo que andan buscando es el aborto libre y que interesante es que Costa Rica sea castigada por esto y por ejemplo Venezuela donde está ocurriendo un nuevo genocidio de ese pueblo y no vemos estas manifestaciones en contra de los derechos humanos muchas gracias por la participación muchísimas gracias esta colega brillante brillante Carla brillante brillante tu ponencia y nos verdaderamente nos llena de esperanza saber que estamos aculpados con voceros de semejante calibre que hermoso Carla además nos acaba de dar la cifra de abortos clandestinos yo no sabía que la caja había hecho ese estudio la caja no no abortos abortos 9000 egresos hospitalarios 9000 vos imaginate que puede haber habido internaciones por aborto clandestino pero claro sin morir ¿no es cierto? pero fíjate vos que es médico es dato obstétrico que cada 10 embarazos cada 7 embarazos uno termina en aborto o sea que si ustedes tienen 70.000 nacidos vivos tienen que tener 7.000 internaciones por aborto eso es obstétrico eso no es por aborto clandestino si tuvieron 9.000 pueden tener todos por aborto o a lo sumo 2.000 por aborto clandestino y ninguna muerte entonces es normal está en todos los libros de obsteticia que entre el 7 y el 10% de los embarazos terminan en aborto la naturaleza es así de manera que ustedes de ninguna manera jamás podrían legalizar el aborto con esas cifras esa es una acotación al margen con respecto al aborto seguro llamémosle seguro del misoprostol el misoprostol fue estudiado en Francia en el año 1996 se le suministró se le suministró a 2.400 voluntarias suponemos que presas las voluntarias que se ofrecen a esos experimentos embarazadas de ese intento de aborto 21 niños sobrevivieron y de esos 21 niños el 14% tuvo malformaciones congénitas graves discapacidades mentales y físicas y ceguera ese síndrome producido por los sobrevivientes al misoprostol se llama síndrome de Moebius en la Argentina desgraciadamente ya tenemos varios chiquitos porque las mujeres toman el misoprostol lo compran en la farmacia el aborto el embarazo continuó y porque no quieren no pueden no saben no van al médico y nace el nene de 7-8 meses al más prematuro y con este síndrome de síndrome de Moebius cieguito pobrecito entonces ya Francia en ese momento se opuso estamos hablando del año 96 al uso del misoprostol recientemente en Argentina en el mismo momento que estábamos discutiendo el aborto en el hospital y tu raspe de Santa Fe una mujer perdió todos los órganos genitales la vaciaron íntegra y creo que murió por rotura de útero por uso de misoprostol en un embarazo de 20 semanas y otra estaba gravísima con una hemorragia en el mismo momento que estábamos debatiendo el aborto en el Senado estaban en trance de vida o muerte estas dos mujeres y unos meses antes en diciembre anterior yo misma hice el informe forense de la muerte de una jovencita de 17 años tuvo un shock un shock tóxico la chiquita entre el primero de diciembre del año 2015 le coloca la médica una médica generalista residente jovencita las tres pastillas de misoprostol intravaginal la chica hace un abdomen agudo diarrea vómitos luego los padres no entendían nada porque el protocolo prohíbe decirles a los padres que se había hecho un aborto las traen a UPA la nena no se mueve la médica no tenía ni idea de lo que tenía la chiquita ya había hecho ese aborto la nena vio al bebé en el inodoro es decir un embarazo muy chiquito pero justamente en el juicio oral donde yo estuve se transmitieron los audios donde el novio le pedía por favor que no hiciera el aborto y ella le contesta que sí que la asesoraron en el hospital la asistente social la asesoró para que se haga el aborto la mandó esta médica y que qué horrible acabo de ver en el inodoro el aborto o sea que también la chiquita se impresiona tremendamente estamos hablando 1 de diciembre la nena ingresa al hospital de nuevo con abdomen agudo no lo reconoce la médica 2 de diciembre vuelve no lo reconoce la médica porque no era ginecóloga vuelve el 3 de diciembre tampoco lo reconoce la médica el 4 de diciembre la trae el papá UPA la interna gravísima el médico grande que toma la guardia la tarde del 5 de diciembre del 4 de diciembre llama al hospital más cercano que estaba a 80 kilómetros el hospital de Esquel la reciben los cirujanos a la 1 de la madrugada la operan ven los signos de aborto pero no ven nada raro la chica se descompensa entra en shock a las 10 de la mañana a las 16 a las 4 de la tarde como dicen ustedes muere la chiquita en un shock tóxico qué ocurrió cuál es el principal problema del misoprostor intravaginal la FDA norteamericana ha publicado muchísimos casos de muerte por esta razón en la vagina el 18% es decir cada 100 mujeres 18 en su vagina en la flora vaginal tienen un vacilo que se llama clostridium sordelli el clostridium sordelli es un vacilo anaeróbico quiere decir que si hay oxígeno en la vagina normal no tiene ningún problema y el vacilo se queda latente esporulado pero cuando ustedes ponen misoprostol se produce una intravaginal que no está autorizado en los Estados Unidos y América solo se está usando en nuestros países se produce una vasoconstricción es decir las arterias se cierran enorme y prolongada que provoca entonces una falta de oxígeno en la cavidad uterina por eso se muere el niño se sella se cierran las arterias no deja llegar oxígeno al bebé pero tampoco deja llegar a la cavidad uterina y ese inofensivo vacilo esporulado se activa toma su forma activa y produce una toxina que mata a la mujer o a la hembra de mamífero que sea en 36 horas mata al bebé y resucita la bacteria y con la bacteria mata a la madre exacto es como el tétanos el clostridium sordelli es como el tétanos como el botulismo no es que te mate por infección el bichito sino que produce una toxina que no la podés atajar de ninguna manera y esa toxina mata en shock tóxico en 36 horas a la mujer eso lo estudió un argentino en 1922 que fue Alfredo sordelli porque esa bacteria ocasionaba terribles trastornos en el ganado bovino en el sur de nuestro país ustedes saben que hace mucho frío como en Canadá el ganado que se explota ahí es de ovejas el ganado bovino millones de cabezas y en esas circunstancias climáticas las pariciones de las ovejas son en un frío terrible de muchos grados bajo cero y se produce esa vasoconstricción patológica por frío que nosotros estamos produciendo con una pastilla o sea estamos poniendo en riesgo de vida a la joven o la mujer que se acerca buscando la falacia de un aborto seguro doctor usted mencionaba que este muchacho le pedía a la niña no abortar ¿qué pasa cuando el hombre porque el hijo lo hacen dos cuando no es un tema de violación simplemente es una relación ella no lo quiere y él sí lo quiere tener porque acá en un hijo en la generación de un hijo hay tres derechos el derecho de la madre el derecho del padre y el derecho del hijo ¿estamos en una igualdad de derechos o no? ¿por qué tiene más derecho la madre que el hijo o el padre? pregunto ¿o es la abolición del estado de derecho lo que estamos logrando? ¿no hay derechos iguales? el padre no tiene ningún derecho sobre el hijo y el hijo tampoco solo el presunto derecho de la madre ¿hacen falta entonces que el hombre por supuesto tenga su derecho y que levante la voz también por supuesto ustedes reclaman el derecho sobre sus hijos si no se acaba la especie humana más aún bueno la mayoría de las legislaciones en nuestro país no es excepcional en eso si una mujer queda embarazada y el hombre no se quiere hacer cargo de las responsabilidades económicas financieras y alimentarias que conlleva ese embarazo y el nacimiento del niño pues existen los medios legales para obligar al hombre a colaborar claro pero en el caso contrario el hombre no tiene ningún derecho no tiene ningún derecho a decir solo mantenerlo pero mantenerlo con vida no si él quisiera mantenerlo o no es un absurdo jurídico cuando el niño nace al hombre la ley le cae en sí con el tema de pensiones alimenticias que de paso voy a mencionar la exposición de una gran mujer francesa no me acuerdo el apellido pero expuso en la Cámara de Diputados en Argentina su nombre era Segalen una mujer inteligentísima y entonces contaba el estado de la mujer en Francia donde el aborto es legal justamente cuando una mujer embarazada no casada le queda a su partenero a su pareja le reclama la asistencia alimentaria ¿qué le contesta el varón? de ninguna manera si el aborto es legal yo no quería tenerlo abortá yo no lo voy a mantener y lo mismo si reclaman una licencia para tener hijos en la empresa la empresa le contesta de ninguna manera en Francia el aborto es legal no tengo por qué darte licencia si querés tener un hijo tenés que renunciar al trabajo finalmente los que sí son derechos de la mujer retroceden exactamente los verdaderos derechos retroceden todo el tema del aborto termina siendo machista en sus consecuencias porque destruye los derechos de la mujer y le quita las obligaciones al que es irresponsable en alguna manera pero yo diría que más que machista o feminista es antihumano y corre riesgo nuestra especie o nos paramos todos o en qué va a terminar esto en asesionarnos todos tenemos a un miembro de despierta costa rica es una organización también acá en costa rica nos pregunta gilbert es evidente que existe un interés por imponer una reingeniería social a nivel mundial implementando la agenda de género donde van la ideología de género feminismo etcétera en la que se incluye también el aborto y además existe un informe de recursos globales elaborado por funders for lgtb es la gente que fondea estas organizaciones junto con la gpp el proyecto filantrópico global donde exponen las monumentales ayudas económicas que brindan la fundación de george soros y la for foundation en la página de ippf hay registros de estas donaciones cuánto dinero aproximadamente puede percibir la ippf de ellos y existe documentación donde se pueda consultar esta información existe información sobre lo que cobra la ippf por los abortos en su página web que es un dineral y por supuesto esta información que solicita nuestro amigo está en un libro argentino hecho por José Cuarrachino que se llama aborto y geopolítica en ese libro va a encontrar todos los datos con precisión de la enorme cantidad de dinero que prestan estas fundaciones de hecho fue la fundación rockefeller la que creó la ippf el dinero de rockefeller libre de impuestos porque por eso hacen la fundación el dinero de rockefeller en la fundación no paga ningún impuesto y lo invierte y lo recupera enormemente no es una inversión a ciegas enorme fue la inversión pero imagínense que son 46.000 clínicas de aborto a razón de 400 dólares cada aborto con misoprostol y 800 dólares cada aborto quirúrgico 46.000 clínicas de aborto en el mundo hablemos nada más de 500 abortos por día no caben los ceros en la calculadora hola doctora muchas gracias que bueno tenerla por acá muchas gracias precisamente de este tema económico pero no de los grandes volúmenes de dinero que manejan las asociaciones y las fundaciones más bien me interesa mucho el tema que tiene que ver con lo que se asegura de que muchos de los restos de estos infantes son utilizados por la industria farma de belleza obviamente me llama poderosamente la atención pareciera que nos están alcanzando los tiempos como aquella película donde a los ancianos los hacían comida como hizo Hitler en Alemania Nazi está acercándose la sociedad a este punto donde quiere utilizar a los niños no nacidos para además sacar un lucro tiene alguna información usted que pueda poner a disposición que llegó a Argentina entre las fábricas denunciadas y empresas denunciadas en la recolección de diatos llegó la información de que Unilever esta fábrica cosmetológica compraba los restos de la IPPF para justamente hacer productos cosméticos pero además la IPPF este ingreso monstruoso por los abortos es inferior al que obtiene por la venta de los órganos de los niños justamente un médico estoy casi segura que era médico no lo puedo afirmar totalmente una persona grabó la conversación en este momento pobre está siendo procesado él por haber revelado esto grabó la conversación de él mismo con la directora de la IPPF que le aseguraba que los órganos no son dañados porque ella misma enseña a los médicos a aplastar la cabeza sin dañar los órganos de embarazos avanzados a un promedio de 80 dólares cada órgano del niño entonces tenemos una la venta de órganos estaba también mientras se debatía en el Senado la IPPF siendo procesada por tráfico de niños para comercio sexual o sea una joyita ¿no? y tengo entendido con respecto al comentario que hizo nuestro amigo recién que es la Unilever debe haber otras empresas ¿no es cierto? pero esa fue la que nos notificaron en cuanto a la compra de los restos de niños de la IPPF Bueno, gracias a don Marcos Adamson por la pregunta tenemos una más tal vez nos decís tu nombre y la pregunta Bueno, mi nombre es Mariano Murillo y pues bueno yo tenía una consulta bastante puntual lo primero es que cuando estaba buscando es sobre un tweet que escribió una persona pero cuando estaba buscando una buena noticia es que el día de hoy el Senado de Paraguay se declaró pro vida y pro familia ¿verdad? Maravilloso Paraguay Una sorpresa enorme 25 votos a favor 9 en contra y 2 ausentes entonces ya tenemos un país Paraguay ya el presidente se había pronunciado prohibido es un ejemplo para todos nosotros Paraguay viene de un gran genocidio donde la Argentina tiene un papel vergonzoso en los fines del siglo XIX el presidente Mitro embarcó a la Argentina junto con Brasil y Uruguay en la guerra de la Triple Alianza contra un país hermano totalmente que había sido siempre amigo de Argentina se aliaron los tres ejércitos el ejército brasileño era enorme y muy muy armado ¿no es cierto? se mataron 940 mil varones paraguayos imagínense a fin del siglo XIX prácticamente todos los hombres en el militar murieron todos inclusive el hijo del comandante Sorano López el presidente el presidente de Paraguay su hijito el comandante Panchito murió peleando con el sable en la mano y lo enterró su madre Elisa Lynch una amazona con sus propias manos impresionante la historia de Paraguay y justamente me encantó y me conmovió profundamente las palabras del presidente paraguayo el año pasado cuando le lo llenaron de presiones terribles para que acepte la legalización del aborto y dijo así nuestro país fue destrozado por el asesinato de hombres en la guerra del Paraguay y lo salvaron las mujeres pariendo hijos yo jamás jamás arriesgaré mis mujeres con la imposición del aborto maravilloso si bueno la consulta es que sucede que el ex ministro de educación Leonardo Garnier en estos días ha estado pues publicando varias cosas él actualmente es parte del consejo superior de educación y además de llamarla pionera anticiencia y que es promovida por una supuesta universidad verdad con su estilo sarcástico bastante característico también menciona que usted es parte de un congreso identitario donde es racista y de todas estas cosas verdad lo cual ante esto lo único que tengo que pensar es que si usted fuera racista o del Ku Klux Klan es bastante mala porque en todas las charlas que ha dado no solo ha hablado en contra del racismo y criticando la primera clínica de abortos para negros entonces como miembro de Ku Klux Klan déjeme decirle que fracasaste pero pero aparte de eso yo quisiera saber que que puede decir usted de una autoridad tan del gobierno actual que es muy seguida incluso por público joven sobre declaraciones de este tipo y sobre ese congreso la primera respuesta se la dio don Quijote no ladran sancho señal que cabalgamos la segunda respuesta es que la estrategia justamente cuando doy la conferencia de género la estrategia de la gente que sostiene esta ideología es tomar los cargos que hacen a cultura y educación no les importa ser presidentes o senadores sino ministros de educación secretarios de educación estar en los cargos directivos donde se manipula la inteligencia de los chicos y en tercer lugar yo soy invitada a miles y miles de congresos en toda Latinoamérica y he sido invitada a congresos en Europa para exponer exactamente me invitaron era el cumpleaños de 100 años de un gran historiador mexicano famoso en toda América que fue Salvador Borrego cumplía 100 años en el año 2015 con motivo de ese cumpleaños se hizo un evento un congreso grande donde invitaron a muchísimos conferencistas del mundo a mí me invitaron y me pagaron el pasaje para que yo hablara sobre el control demográfico de Latinoamérica que es mi tema todo lo que les acabo de exponer como en todos los congresos yo ignoro quienes van yo no sé que otras personas van he ido a muchísimos congresos donde van abortistas feroces pero encarnizados abortistas y yo me entero cuando estoy ahí o no me entero nunca yo expongo mi parte en todos los congresos médicos no es cierto sé que era una eminencia Salvador Borrego es uno de los historiadores más conocidos de América y me pareció que era legítimo que me invitaran a exponer eso además siempre lo hago siempre que tengo una invitación en mi querido continente hispanoamericano para abrir los ojos sobre el genocidio expongo mi tema y lo expuse en una pantalla enorme y justamente todo lo que hablamos hoy sobre el genocidio del aborto y el control de población y nosotros ahora de ahí a que me vinculen con gente que fuese con eso la verdad es que me parece bastante sucio a mí de ese personaje la verdad es que ya no me sorprende y es un personaje que precisamente nos duele decir nuestros hijos estuvieron a cargo de su ministerio educativo durante 8 años porque lo que no me explico yo es que después de 4 años de tenerlo lo mantuvieran lo mantuvieran nosotros realmente agradecidos porque se hace hace falta personas valientes que estén abrazando estos temas porque precisamente hay un pueblo el ciudadano común tal vez no solo lo ignora por eso también es un poco el por qué nace este espacio sino porque ha sido indiferente durante muchísimos muchísimos años y no se da cuenta que este es un tema político no necesariamente es un tema social es un tema que afecta la sociedad de los países pero se gesta a través de la política y de las agendas es solo un tema político exactamente que repercute en las cuestiones sociales y como el ciudadano común dice yo no me meto en política yo soy apolítico yo en esos temas son muy complicados yo no me meto yo voy a trabajar todos los días y no le hago mal a nadie se dan cuenta que cuando cuando en esa indiferencia política llegan momentos en donde se están viendo verdaderamente afectados sus derechos hay un tema específico que publicamos hace algunos días porque nos llamó poderosísimamente la atención voy a pedirle a nuestro amigo Pérez para tomar estas fotos estos días se dio una un congreso en la ONU y aparecen unas fotografías con unos panfletos unos folletos que dicen católicos y el aborto católicos por el derecho a decidir proelección tenemos este me llamó poderosamente la dirección dice católicos por los derechos humanos desafiando a la santa sede en las naciones unidas aquí le muestro la fotografía impresionante si se logró meter este lobby dentro de de algunas personas evidentemente no practicantes de la iglesia católica como decimos nosotros en Costa Rica a embarrialar la cancha obvio cuál es su lectura obvio que no son católicos estos católicas por el derecho a decidir es una filial de la fundación Rockefeller es decir todas estas asociaciones son fundadas por Rockefeller no son católicas pero toman ese nombre siempre hablando de lo que dijimos al principio del programa contigo el manipuleo de los términos entonces como hay católicos que creen que es derecho a decidir desafiar a la Santa Sede como si fuera obligatorio ser católico nadie nos obliga a ser católicos ser católico es un acto del alma de la persona que cree y adhiere a un dogma que está escrito hace dos mil años que no es voluntad del Papa que no es voluntad es un dogma una serie de principios espirituales a los que uno puede adherir libremente o no no sirve la adhesión obligatoria entonces oponerse a eso nadie tiene obligación de ser católico el que no quiere ser católico opta por los principios que están fuera de la iglesia y no hay ningún problema no tiene que desafiar a la Santa Sede ni a nadie la Santa Sede no es la religión católica la Santa Sede es el lugar físico donde los que dirigen la parte humana de la iglesia tienen su exactamente su establecimiento ahora esta gente evidentemente no se desvincula del nombre precisamente porque quiere generar un lobby eterno exactamente evangelización abortista exactamente son misioneros abortistas son misioneros abortistas la iglesia católica y todas las iglesias cristianas adhieren a los diez mandamientos de Moisés cuarto mandamiento no matarás es sencillo cualquier persona católica o cristiana sabe que no puede matar dos es cuatro no sé si tenemos alguna otra pregunta ¿sí? quisiera también que la doctora se refiera al proceso de Uruguay porque también en algún momento igual en el Senado argentino mencionaban que Uruguay logró bajar las tasas de mortalidad materna gracias al aborto y quisiera que mencionara cómo fue el proceso de aborto porque yo sé que para usted fue muy cercano también el proceso de Uruguay que cuente cómo fue porque también insisto en esta maquinaria de ablandar los corazones queremos decir que aborto terapéutico es necesario pero en realidad lo que viene detrás es aborto libre entonces que veamos la realidad no sólo de Argentina sino de Uruguay de cómo fue su proceso para después llegar a aborto libre y que en este momento la mayoría de abortos en Uruguay son abortos por propia voluntad no por malformaciones en el bebé no por riesgo de la salud de la madre ni por violación sino por propia voluntad como no me parece sumamente oportuna tu acotación porque la población de ustedes es parecida a la población de Uruguay cuantitativamente ¿no es cierto? el tamaño del país el tamaño del país ¿cómo? mellizos sí, sí, sí además para la Argentina es muy importante nosotros consideramos a Uruguay parte nuestra en el origen de nuestros tiempos eran las provincias unidas ¿no es cierto? y por una maniobra política de un presidente intervención del imperio inglés y del Brasil se declaró en la independencia dejando indefenso totalmente Uruguay sin voluntad de los uruguayos entonces lo consideramos parte nuestra y nos angustia muchísimo eso que un presidente marxista como fue Mujica haya legalizado el aborto aduciendo la cantidad de abortos clandestinos que tenía que había que bajar el aborto seguro le dieron ese informe la misma historia se inventaron las mismas fuentes exactamente crearon un problema imaginario eso es para resolverlo exactamente entonces tenemos que el primer año que se legalizó el aborto que fue en el año 2003 hubo 6.000 abortos siempre el cuento es que cuando se legaliza baja el aborto ¿no es cierto? la tasa de mortalidad materna había bajado porque si había el presidente anterior Tabaré Vázquez había hecho una buena política de salud había bajado la tasa de mortalidad materna además es como ustedes es un país chico es un país donde está todo aglomerado alrededor de Montevideo las otras ciudades tienen poca población y les diría que es más proclive a que pueda hacerse un sistema de salud centralizado bueno ¿no es cierto? así que tenía ya una baja de mortalidad materna como ustedes y resulta que había que bajar los abortos clandestinos porque eran muchísimas cifras enormes entonces hubo en el 2013 6.000 abortos en el 2014 7.000 abortos en el 2015 8.000 abortos en el 2016 19.000 abortos en el 2017 10.000 abortos yo quisiera saber dónde bajó el número de abortos imagínense una población pequeña como la de ustedes 10.000 abortos provocados provocados ¿y qué causa dujo el presidente Pujica para legalizar el aborto la violación el aborto por violación se ve que era el deporte uruguayo violar a las nenas entonces esas miles y miles de violaciones legalizó el aborto en el 2016 cuando hubo 9.000 abortos provocados hubo uno solo por violación los demás de causa indeterminada es decir utilizado como medio anticonceptivo un solo aborto por violación Carla ¿cuáles deberían ser las políticas gubernamentales para promover la adopción en caso en caso de que si se dé un tema criminal de violación y la niña pues no quiera pero que el Estado le pueda decir te vamos a apoyar en ese sentido por supuesto en primer lugar que cuanto más chica es la persona que concibe es mucho más peligroso cualquier tipo de aborto el aborto quirúrgico es sumamente peligroso el aborto imagínense les acabo de decir la muerte de Kayla Jones que ahora escuché o ahí me leyeron que la mujer más abortista de América de Argentina que promovió este aborto acaba de inventar que la nena tenía leucemia nunca diagnosticada hasta el día anterior rebosaba de salud pero de golpe tuvo leucemia y se murió de golpe casualmente justo cuando le hicieron el aborto con misoprostol que barbaridad pero bueno este entonces es peligrosísimo en una nena un aborto quirúrgico es peligroso en cualquier mujer porque es mucho más proclive a tocar es mucho más chiquito el útero y es mucho más fácil tocar la arteria uterina y provocar una hemorragia cataclísmica o sea que el aborto quirúrgico es mucho más peligroso cuanto más pequeña de edad es la nena por lo tanto siempre lo más sano ante un caso de violación es contener a la nena separarla por supuesto de la familia violadora no atender al derecho abolicionista que llaman garantista y devolver a la nena hacerle el aborto y devolverla a su grupo biológico para que la vuelvan a violar ¿no es cierto? separarla contenerla prolongar un poquito para que el embarazo sea posible para que el parto sea posible a los 7 meses es viable dar el chiquito en adopción y a la nena feliz y contenta tratar de contenerla y ayudarla sin posibles daños colaterales exactamente y tratando todos sus días inclusive psicológicamente conteniendo a la nena y por supuesto apresando al violador eso sería una política primera entonces la primera es agilizar las políticas de adopción que curiosamente cuando se imponen estas teorías de derechos humanos curiosamente en Argentina se dificultó muchísimo el mecanismo de violación entonces aumentan enormemente los chiquitos en los orfanatos y hay 100.000 matrimonios anotados para adoptar que no pueden adoptar un niño entonces primero sacar los obstáculos dar la adopción plena porque se prohibió la adopción plena de los niños o sea los padres siempre van a ser controlados por jueces visitadores sociales eso acobarda muchísimo a los papás bien primer mecanismo segundo mecanismo hacer leyes de protección a la mujer embarazada toda mujer embarazada tiene que ser protegida por el Estado y tiene que haber aborto cero ninguna mujer tiene que pensar ni siquiera por casualidad en la posibilidad de un aborto atendiendo a las mujeres que lo hacen por razones sociales desesperadas sacarlas del entorno agresivo que las presiona para hacer el aborto y por supuesto dar salida laboral y contención con licencias suficientes a las mujeres embarazadas y la mejor prevención de la enfermedad del niño de los futuros costarricenses los futuros argentinos los futuros uruguayos es hacer leyes que permitan a la madre que trabaja amamantar en forma exclusiva al niño un año prolongar la ley posparto por lo menos seis meses que esa mamá se quede seis meses en su casa amamantar a su hijo y que esos seis meses restantes hasta el año del niño tenga jornada reducida para poder ese chico ese chico va a tener una infancia sana y va a ser un costarricense sano podríamos decir que el aborto siempre va a ser la salida fácil estatal para no tener para no tener que hacer su trabajo en todo eso que nos está diciendo traducido así a los términos es esto mira yo no te puedo dar trabajo ni luz ni agua corriente ni cloacas tenés que matar a tu hijo pero te eliminó el gasto claro exactamente teníamos una última me parece tu nombre por favor mi nombre es Ana María Rodríguez la pregunta es ¿cómo se dispone a una niña de 10, 11, 12 años al hecho de que tiene que ser madre siendo que digamos ella ni siquiera ha terminado su infancia y a este hecho puede ser que haya sido producto de que fue bombardeada para comenzar su vida sexual de una manera precoz pero el hecho de que ella se ve enfrentada a esta situación de ser madre cuando ni siquiera ha concluido digamos su infancia ¿cómo se puede disponer a la niña a la maternidad? o sea estamos hablando de que se la va a contener a la niña se la va a orientar al parto pero no se le va a exigir que sea madre porque ese niño deseamos que sea adoptado por otro matrimonio se la va a liberar a la nena de esa maternidad precoz para que la que tal vez no esté preparada hubo casos en donde la chiquita quiso asumir la maternidad apoyada por su madre y que curiosamente hace pocos meses en Argentina las organizaciones abortistas querían llevar al aborto a toda costa aunque se oponía la madre la abuela y la nena al aborto entonces por supuesto que si es biológicamente cuando se produce el desarrollo es porque la naturaleza considera que la persona puede tener un hijo pero psicológicamente sabemos muy bien que estas situaciones se dan por una erotización precoz de los chiquitos a través de las leyes de educación sexual la finalidad de las leyes de educación sexual es poner a los niños en anticipación del uso de su sexualidad genital justamente el presidente de la IPPF en 1973 dijo esto es la única manera de llegar al aborto libre en los países católicos mediante una intensa educación sexual para erotizar a los chiquitos precozmente que aparezca el embarazo infantil como está aconteciendo ahora y que los padres pidan a gritos como solución el aborto esto está premeditado y en el caso de que no sea por otro joven erotizado precozmente en el caso de que sea por un violador o por lo que realmente con propiedad legalmente se llamaba estupro la seducción y abuso de menores el estado debe intervenir con toda su dereza sobre quien ejerce el estupro o la violación darle una pena muy importante separar a la niña de ese entorno solo acompañarla hasta que tenga el bebé por resguardarla de la violencia de un aborto y del daño colateral que pueda ejercer ese aborto dar al niño una adopción y que no pese sobre la nena nunca en un futuro haber permitido hacer un aborto y liberarla de ese compromiso doctora una chilena una mexicana una costarricense una argentina está en este momento pensando en tener un aborto tiene un colectivo de feministas con su pañuelito verde apoyándola diciéndole nosotros mismos como sucede en México si no tienes acceso a las pastillas nosotros te la enviamos etcétera 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 pero de repente nadie ninguno de esos colectivos le dice ok perfecto vas a hacerte el aborto lo que viene después del aborto es esto lo que va a suceder en tu cuerpo después del aborto y en tu cabeza es esto qué le diría a esas muchachas por supuesto ojalá que muchas chicas que estén en esa situación escuchen las feministas les dicen que no pasa nada que es un montón de células escuché el testimonio de Amparo Medina esta ex guerrillera ecuatoriana que llevó a su amiga a hacer el aborto y la amiga le retiró su amistad del horror que le ocasionó haber matado a su hijo las mujeres no podemos sacar el hijo de nuestro cuerpo pero jamás lo sacaremos de nuestra mente ni de nuestro corazón ese hijo cumplirá años todos los años en la mente de esa mamá que abortó a su hijo eso es lo que no le dicen las abortistas he tenido como todos los médicos mujeres que hace 50 años abortaron y se pusieron a llorar en el consultorio y no es una opinión no es subjetivo la sociedad de psiquiatría inglesa acaba de solicitar al colegio de ginecólogos hace ya unos 3 o 4 años que por favor antes de inducir a sus pacientes o permitir hacer un aborto les expliquen claramente el proceso mental que van a tener después porque tienen un índice de depresión terminadas en suicidio altísimo en Inglaterra en el caso de síndrome post-aborto eso es un hecho Europa tiene un gasto enorme en salud en la atención de las mujeres en lo que han denominado síndrome post-aborto entonces más allá del gasto que ocasiona ese país esa mujer por más que se atienda en esos centros de psiquiatría jamás olvidará que ha matado su propio hijo impresionante doctor agradecerle de corazón el tiempo esto es un programa que ya superó las dos horas creo que usted nunca ha hecho uno tan extenso sin embargo queríamos aprovechar porque sabemos que el músculo de debate a pesar de que está muy bien construido y está muy ejercitado pocas veces permite en los programas que la persona se vaya con toda esta información precisamente porque se vuelve un duelo ideológico en el programa y quisimos abrir este espacio para que usted pudiera pues darnos toda esta información agradecerle no sé cómo con esa cantidad de hijos pudo sacar el tiempo para leer tanto para estudiar tanto para conocer tanto verdaderamente es sorprendente es admirable y sorprendente le agradecemos de corazón y que sepa que aquí en los ignorantes tiene una puerta en su casa para poder seguir llevando el mensaje me encantó este programa me encantó que jóvenes como ustedes tengan esta inquietud porque realmente me vienen las palabras de alguien de hace dos mil años la verdad os hará libres el hacer conocer la verdad nos permite vivir en libertad definitivamente Robert muchísimas gracias un verdadero honor como le decía al principio poder compartir con usted cara a cara tener esta conversación y como dice usted citando al señor Jesucristo liberándonos por medio de la verdad nosotros siempre hablamos acá de salir de la ignorancia a un tema a la vez sin embargo hoy pasamos por varios temas pero temas que todos van ligados entre sí porque al final cuando se habla de la vida se habla de todo y la vida humana que nuestra constitución en Costa Rica y los tratados internacionales que hemos firmado la declaran inviolable y la establecen desde la concepción siguiendo a la ciencia cuando es la vida y la vida de los hijos de nuestra patria la que está en juego yo creo que los esfuerzos nunca sobran al contrario siempre faltan siempre eran falta así que muchas gracias por ayudarnos a encender en la conciencia de nuestros compatriotas y de todas las personas que los ven a través de América esa conciencia esa sensatez y gracias porque la experiencia y la lucha que han dado en Argentina ha sido valiente ha sido frontal ha sido ardua pero ha dado un fruto que inspira a todo un continente gracias gracias amigos doctora muy agradecido realmente en particular Luis y yo tenemos tres y cuatro meses de ser padres no me digas y realmente eso que usted decía generalmente la madre que no tiene un hijo tiene la capacidad de pensar en el disparate del aborto sin saber lo que se activa lo que lo que genera un hijo en un hogar en una casa en un sentimiento es maravilloso el chiquito es indescriptible entonces doctora queremos agradecerle realmente porque termina uno conmovido y escuchar esta deconstrucción de la vida de principios de todo lo que conlleva amar a un ser vivo agradecerle por su lucha por darnos datos por estudiar por tener la capacidad de dar datos fidedignos de ser veraz en cada vez que usted procura dar una una charla muchas gracias por preservar la vida y por disfrutar esto gracias a vos quisiéramos también pues agradecerle a todas las personas que nos acompañaron en esta entrega de los ignorantes recordarles que nos sigan en nuestras redes sociales arroba los ignorantes tv en todas instagram twitter youtube y en facebook este programa en su integridad lo vamos a estar subiendo a partir de mañana ya van a poderlo ver en nuestro canal de youtube y nuevamente muy agradecidos por toda la audiencia todos los comentarios todos los likes tuvimos un gran alcance de muchos de muchos países y definitivamente estamos muy muy gratos yo quería yo quería darle un último un regalito porque usted no está luchando por muñecos usted no está luchando por por estadísticas usted no está luchando por números y yo quiero enseñarle por lo que usted está luchando y es mi esposa este es nuestro hijo Santiago que tiene cuatro meses y queremos agradecerle de corazón a nombre de toda mi familia la familia de de Andrés también y de todos esos padres que tenemos el regalo de poder contar con una bendición tan grande como lo es la vida en nuestros brazos así que Santiago le da muchísimas gracias doña Chinda por este trabajo que usted está haciendo gracias a vos Santiago que sos hermoso gracias a ustedes muchísimas gracias nos vemos en el próximo jueves en una entrega más de los ignorantes que Dios los bendiga hasta luego aplausos 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 a